Música Se propone su aprobación por unanimidad con una corrección en la página 3 en la intervención de un concejado. La corrección valgada afecta al fondo de los acuerdos adoptados y se puede aprobar perfectamente. ¿Se aprueba? ¿Por unanimidad? Sí. Punto número 2. Punto número 2. Da cuenta de las resoluciones de la terapia del 24 de julio de 2017 hasta el 23 de septiembre de 2017. ¿Se aprueba? No, 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 no. Lo pasaremos todas y lo que hagamos de dar en horas y no que llegamos con el punto número 3. Vale. Pues entonces pasamos al punto número 3, que es la modificación de la bonanza fiscal de los fundadores que regula la tasa por puestos de venta, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público y puestos de venta apulante en el mercado. Bueno, la propuesta de combinación de la ordenanza fue estudiada en la pasada comisión de Hacienda del día 22 de septiembre de 2017. Se informó por ahora la cantidad por partidos de la licencia de la unidad y compromiso. Se incorporaron cosas. Gracias. Bueno, buenas tardes. A ver, esta ordenanza en esta legislatura ya se trajo a modificación y en aquel momento modificamos el precio de uso de suelo público para zómbolas, puestos de caramelos y atracciones ambulantes. No sabemos exactamente qué pasó en esta modificación de la ordenanza que valoramos a 0,50 en metro cuadrado un día para con bolas, puestos de caramelos, pistas de coches y miradas. Creyendo que esto estaba bien, yo creo que fue una confusión de transcripción, pero no nos dimos cuenta. La cuestión es que a continuación vinieron la primera vez las pistas de coche. Esta gente monta 300 o más metros cuadrados en la fuerza de la segunda república, donde se la autoriza. ¿Y qué pasa? Que nos dimos cuenta que 300 metros cuadrados a 0,50 tenía que pagar todos los días 150 euros a la licencia. O sea que normalmente no ganan, porque ellos montan entre Fallas y Pascua. Vienen a montar 20 y tantos días, claro, sabían 3.000 y pico euros. Entonces, aquel problema se solucionó haciendo un convenio con ellos por la cantidad que habían pagado siempre, pero había que modificar la ordenanza. Como ahora modificar una ordenanza fiscal lleva a un trámite que nos ha explicado la interventora, pues que primero tiene que haber una exposición en el BO, se tiene que informar favorablemente, para luego poderla traer a pleno, pues nos hemos retrasado. Pero la cuestión es que se dejan las mismas cantidades, lo que pasa es que se ponen un tope por día. De forma que una atracción grande que monte, cada día como máximo, si sus metros esteden a los 20 euros, como máximo pagarán 20 euros diarios. De forma que si están 20 días, pagarán 400 euros. Estamos dentro de la ley, porque el precio del suelo es inferior, nos lo permite la ley, y los abstenten en un centro. Partido Popular, hay un problema de calidad. ¿De Partido Popular? Sí. Buenas tardes. Nada, en primer lugar, explicando los motivos en cambio, pues el Partido Popular lo da a favor, controlando un poco, bueno, recorretando un poco lo que pasó con lo de los tachitos de choque, dejando las tarifas que antes la mente, pues ya este ayuntamiento estaba tomando. Pasamos, pasamos, pasamos a la boca. ¿Puntos a favor? Punto número 4, Punta General de 2016. Este expediente fue estudiado en la pasada comisión de vida, en el 12 de septiembre 2017, asunto número 2, explicó el expediente a la señora interventora, Partido Socialista, Inquierdo y el Compromís, informado favorable. Bueno, como ya conoce la corporación, primeramente se procede a una exposición pública de la misma, se ha relatado en el Boletín Oficial de la Provincia del 14 de agosto de 2017, ha estado expuesta desde el 16 de agosto hasta el 12 de septiembre, y después ya ha pasado la comisión. No consta que se han presentado las acciones. ¿Ya está? Sí, sí. ¿Cártan? Vale, todos los años los ayuntamientos tienen obligación de presentar en los tres primeros meses que es la liquidación del ejercicio anterior, que es, pues como cualquier empresa, el reflejo contable de lo que han sido los cuentos del aislamiento durante el ejercicio anterior, se da cuenta de los ingresos, se da cuenta de los gastos y del superávit por el definitivo. Esto ya vino al pleno el 29 de marzo, con un superávit de, digo, la finalidad, teníamos un resultado presupuestario positivo de 1.887.743. Esto es la diferencia entre gastos e ingresos. Es verdad que lo ponen unos ajustes contables y hay una serie de ingresos que no se pueden gastar en el mismo año. Por eso tuvimos este superávit. Después de esto, del 29 de marzo, se tiene que presentar la cuenta del ejercicio. Esto es lo que luego se manda a la sindicatura de cuentas. Normalmente deben coincidir las mismas cantidades de gastos e ingresos que se dieron en el mes de marzo porque era el reflejo contable de la situación económica del año anterior, aunque a veces suelen haber ajustes porque las leyes obligan a unas cantidades modificables. Pero bueno, básicamente, las cuentas de este ayuntamiento del año 2016 fueron, a 31 de diciembre, se tuvieron en cuenta los derechos reconocidos menos las obligaciones netas. Sumando los créditos financiados por remanente de tesorería del ejercicio anterior, que fueron 817 euros, y las desviaciones de financiación, los saldos pendientes de cobro y de pago, dan un resultado presupuestario de 1.887.743 euros. O sea, hubo un superávit de un 20% aproximadamente. El otro cuadro importante es el remanente de tesorería, que se calcula partiendo de los saldos bancarios que teníamos el 31 de diciembre, que fueron de 5.040 euros, más los derechos pendientes de cobro, menos las cantidades pendientes de pago. Esta cantidad hay que deducir los saldos de dudoso cobro del ejercicio 2015 y anteriores. Por ley, es obligatorio que todo lo que del ejercicio 2015 y atrás no se ha cobrado se estima de dudoso cobro. Lo cual no quiere decir que luego no se cobran. Y de hecho, este año 2017 se han cobrado muchos saldos de ejercicios anteriores en un momento de revisión que se hizo de deudas. Al final, de todas las cuentas y de las deviaciones de financiación acumulada, que fueron de 911.000, se llegó a un remanente de tesorería para gastos generales de 3.896.000. Esto reflejaría el ahorro acumulado de año. Esta cifra refleja la posición de liquidez del ayuntamiento. Es lo que se puede entender como ahorro acumulado. Como se ve, este ayuntamiento tiene una buena posición de liquidez, por lo que no existe ningún riesgo en solicitar un préstamo, como fue el caso de este ayuntamiento de nivel y medio de euros. Y que se puede pagar rápidamente porque este ayuntamiento genera ahorro todos los años. El superávit que cada año se genera es un dinero que podemos invertir en inversiones, es que se podría invertir en inversiones necesarias en el mantenimiento general del pueblo, como es el gasto corriente, o destinarlo a partidas sociales. Pero las leyes del Ministerio de Hacienda nos lo impiden, porque existe lo que es la ley de la regla de gasto, que solo nos permite gastar en 2016 un 2,2% más de lo que gastamos en 2015. Por eso se genera este ahorro, porque aunque le damos más, no podemos gastarlo. También tenemos que cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, que solo nos permite gastar ese ahorro en inversiones sostenibles. Son inversiones sostenibles aquellas que no generan un gasto. Por ejemplo, si teníamos una piscina cubierta, como mantenerla, supone un gasto que no teníamos, esto no se entiende como inversiones sostenibles. Reparar calles, rehabilitar calles, como no generan gasto, porque son calles que están deterioradas y el mantenimiento es el mismo, después de arreglarlas, o incluso menos que anteriormente, sí que son inversiones sostenibles. Con lo cual, este año, hemos dispuesto de 600 y pico mil euros, que ya 692.907 euros, que son los que trajimos a pleno para gastar en inversiones sostenibles. El inconveniente que tiene es que cuando se llega a saber exactamente qué cantidades podemos gastar con inversión sostenible, pues se nos ha ido medio año, y entonces hay que hacerlas en un poco tiempo. Y como ahora mismo, tenemos ya todas las obras adjudicadas y en marcha, y estos 600.000 euros, pues antes de que acabe el año, tenemos obligación de gastarlos. Es otra de las condiciones que ponen las leyes de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, según el informe de intervención, este eminamiento cumple el principio de estabilidad presupuestaria, porque hemos tenido una capacidad de financiación de 692.000 euros, cumple la regla de gasto, porque no hemos gastado más de lo que la propia ley de agenda indica, y cumple también el límite de deuda, porque a 31 de diciembre teníamos un endeudamiento cero. El préstamo se pidió después, y de todas más, todavía no se ha hecho uso de él, porque todavía no hemos empezado las obras de la Casa de la Música y de la Casa Valterra, que era la idea de generarla, o sea, de acometerlas con este préstamo. Por lo tanto, pues hemos cumplido todas las condiciones que nos impone el Ministerio de Hacienda en la legislación del ejercicio 2016. Gracias, señor alcalde. Simplemente, pues, resumir lo que hemos dicho sobre este punto en anteriores plenos, y es prácticamente lo mismo que dijo el Partido Popular hace unos años. Realmente hay unos 600 o 800, prácticamente es la misma línea general, felicito a la intervención de que todo vaya correcto y esté, por supuesto, bien controlado, y vuelvo a decir lo mismo, prácticamente el mismo presupuesto, el mismo, el mismo, el mismo, el nuevo ataque generador que después más popular hace un año. Algo de contestar al respecto que, efectivamente, los presupuestos de los entramientos, todos sabemos, porque se ha hecho muchas veces, que son presupuestos intervenidos. Las leyes de Hacienda, desde el año 2012, en que todos los entramientos acumulaban una deuda exagerada, se gastaba cada año más de lo que se ingresaba, se les debía generalmente a los proveedores, se tomaron medidas muy estrictas por las que se intervenían los entramientos. Hay otros que tienen una situación económica peor que tiene chiste, chiste es buena. Partimos de aquellos presupuestos que ya fijaron un tope y que a partir de aquellos presupuestos nunca hemos podido gastar, nada más que aproximadamente un 2%, cada año la ley marca un porcentaje, por lo tanto, todos los años se han generado más ingresos que gastos, están muy limitados en el gasto, solamente, por suerte, después de la fórmula de esta pequeña intervención, se llega a una cantidad para invertir en inversiones sostenibles, si no te da tiempo a gastar, le haces un dinero que se pierde, que se pierde, no, que no se gasta y que queda como un ahorro, queda en el banco. Y es verdad que este ayuntamiento desde hace años tiene una situación de liquidez saneada completamente. que me alegro de escuchar, por primera vez, después de mucho tiempo, que desde hace años este ayuntamiento tiene una situación sostenible. Esto es una... Esto es de repente, entonces... ¿Se tiene que votar? No, 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 se va a dar. ¿Se vola a dar? Sí, claro, sí. ¿Votos a favor? ¿Alguna? ¿Alguna? No, no. ¿Dale falta el siguiente? Esto se desocente a votación. ¿Votos a favor? ¿Por la medida? En contra, cero. ¿Ascensiones? No. ¿Seis? ¿Son ascensiones o no? ¿Ascensiones? ¿Sí, sí? ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Es que sí? ¿Ascensiones? ¿Es que pones de acción cuenta? Claro, espera, ¿está mal planteado ese punto? Bueno, el siguiente punto. Venga, punto 5. Dar cuentas de los reparos 2016. Muy bien. El asunto se estudió en la pasada comisión de Hacienda del día 22 de septiembre de 2017. Asunto número 3. Y es, de acuerdo con el informe realizado por la señora interventora, se debe llevar a informe al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente, contrarias a los reparos efectos. El contenido consideró en el punto independiente del orden del día 22 de septiembre de 2017. El presidente de sesión plenaria, se debe llevar a informe al pleno. De los reparos que la intervención impone a los pagos que realiza el departamento, sabéis que tenemos interventora nueva y ella en su interpretación de la ley, que seguramente será así, si no lo vendría a pleno, se tiene que traer. Los reparos que no cumplen estrictamente la ley, la ley de contratos. Existe dinero para poderlas pagar, pero en la formalización no se han cumplido los trámites que corresponderían. Esto también es así desde hace muchísimos años, pero no es que sea nuevo en este año. Cuando se hacen contratos menores y cada año se repite un contrato menor, se entiende que eso no se ajusta a la ley de contratos y se informa desfavorablemente. En este caso, no sabría decir exactamente cuántos reparos hay, hay muchos. Son facturas en diferentes proveedores. En muchos casos es que tenemos también, la interventora tiene un criterio al respecto y el secretario tiene otro. Y cada vez que se emite un informe desfavorable por intervención, en algunos casos se emite un informe contradictorio por parte del secretario general. El informe contradictorio quiere decir que hay casos en los que es imposible formalizar un contrato. Por ejemplo, tenemos un pago al frontón, por el uso que se hace del frontón para, bueno, pues como en Suecia nunca se llegó a formalizar un contrato de alquiler, pero sí que es verdad que se viene usando y tal, pues bueno, intervención informa desfavorablemente. El secretario mantiene que como en Cheste no hay otro frontón, no podríamos incitarlo y que se haría algún uso, puesto que no habría nada a la sola persona. Así nos encontramos pues con facturas de la imprenta, con facturas por el mantenimiento del campo de fútbol que se le paga al C. de Cheste, por la gasolina que se compra en las gasolineras de Cheste, con lo gins el contrato de correos, reparto de documentación. Y algunos pagos, bueno, se os ha facilitado toda la documentación, la tenéis a vuestra disposición si lo queréis ver. En el 90% de las facturas son facturas que durante la legislatura anterior ya se informaban desfavorablemente, porque no se habían hecho los trámites adecuados para que cumplan la legalidad. De aquí la única que hemos conseguido sacar, y alguna más, es la del recaudador, que también nos hemos dicho muchas veces, que se informaba desfavorablemente porque era un contrato caducado y de hace muchísimos años. Recordar que esta lista de facturas se requieren al ejercicio 2016, en el 2016 hemos corregido bastante esta situación, que estas empresas se les paga porque existe dotación económica suficiente y adecuada a lo que se contrata, y solamente es que en opinión de la intervención no se han seguido los trámites adecuados para formalizar los pagos, los contratos y el pago. Entonces, de esto se tiene que dar cuenta a la sindicatura de cuentas, y la interventora hace un informe que hoy se trae a pleno, le digo que es la primera vez en todo el tiempo que yo estoy, pero, pues si lo dice la ley, se informa, se manda a la sindicatura de cuentas y cumplimos la ley. Este documento, que es la novedad, ya estaba incluida la contación, lo que pasa es que ahora alguien dice, hagas el documento a parte. Desde 2013, esto mismo lo tenemos aquí. Pero para que se sepa, desde 2013. Vale, o sea, desde 2013 tendríamos que haberlo traído por separar, por un lado, la aprobación de la cuenta general y por otro lado, todo de los informes desfavorables. Pero bueno, es por primera vez se trae como dos puntos independientes. Partido Popular. Gracias, señora Padre. La actividad de acción, les de suplicar, no es un problema que tiene fiscalmente, con contabilidad, que se levanta en los términos. Acaba usted de decir, si no nos equivocamos, que hay algunas facturas, si, hay algunas facturas, muchas, y le cambian muy importantes, tanto parciales como las sumas, no nos saca la cuenta, lo sacaremos y le preguntaremos sobre las mismas. Pero les decía, ustedes se dedican a decirnos ahora, que hay facturas que no cumplen estrictamente la ley. La geoprótica que se suele cumplir estrictamente la ley, porque claro, podemos cumplir la ley a un 50%, a un 30%, a un 60%, pues se cumple la ley o no se cumple. Por tanto, no nos utilice usted ahora aquí, la ingeniería financiera, que recibe usted, que ustedes están utilizando, para decir que, bueno, se empieza a curar que no cumplen estrictamente la ley. O cumple la ley, o no cumple la ley. Y eso es así. Por tanto, está dentro de la ley, cuando está dentro de la ley, según el informe, parece que, asuman su responsabilidad, y ustedes lo que tendrán que hacer es tomar la responsabilidad de los errores que se han producido. Desde luego, la intervención de este ayuntamiento les ha dicho que no cumple la ley. Nada de estrictamente. ¿Qué es decir estrictamente? Oiga, o está dentro de la ley o no está dentro de la ley. Dicho eso, nos ha dicho también, en el momento de tener la intervención, los contratos menores, no, bueno, pues que hay a veces que no entran dentro del procedimiento. Oiga, un contrato menor, igual que cualquier tipo de contrato de la administración pública, o se acepta si tiene donde corresponde, o no se hace. Y si no se hace, ustedes se cumple la ley. Entonces, no siempre, no siempre, y no es verdad lo que ha dicho, no siempre, los contratos menores son reparos. No, no es así. Para que sea un reparo, deberá haber incumplido la ley. Y incumplir la ley, lo que quiere decir es que no se ha hecho posible de forma adecuada. Veremos, hablaremos, preguntaremos, y nos informarán. Porque la labor de esta proposición es, ver, qué trabajo hacen ustedes, y cuando se equivocan decirlo. Y no son los bienes antiguos, y ustedes lo saben, cuando ustedes hacen algo bien, reconocerlo, pero que usted no puede venir aquí, oya, a pleno, a decir, bueno, que estrictamente la ley se cumple, o no se cumple. Y no hay matices. Sobre todo, por mi propia interrección. Que le digo a recordar, que interrección es ajeno, a lo que el tipo de partido político, o de color, hace su trabajo. Y para desempañar ese trabajo, tanto el secretario, como el interlocutor, en este caso, han tenido que pasar oposiciones y procesos muy complejos, y tener una importante formación. Y creo, que es obvio, tener que reconocer la valía, por estar en ese puesto. Por tanto, máxima colaboración, pero nada de medidas que necesitan, o se cumple el ley, o no se incumple. Dicho esto, la conclusión, el informe, en definitiva, que aparece, de reparos, es un informe no favorable. y no hay mucho más que no le dijeremos, más adelante, a que no lo explico. No existe el término, como lo comentaba anteriormente, de cumplimiento parcial de la ley. Si existe, eso de un cumplimiento escrito de la ley, y la ministra, porque yo no lo he encontrado. Y dicho eso, lo que tiene que hacer es conseguir, hacer las cosas correctamente, cumplir la ley, no incumplirlo, cumplir la ley, porque ustedes son los que nos tienen alineados de 6 años. Y eso, es su responsabilidad. Y en este caso, esos contratos menores, esas facturas, ese procedimiento que se debe cumplir, hay todas ellas, no dependen ni del señor Montoro, ni del señor Rajoy, dependen de ustedes. Por tanto, la pregunta es evidente, ¿sigue, por lo que usted dice, incumpliendo la ley? Porque, si no recuerdo mal, también ha comentado, bueno, parece ser que en este ejercicio fiscal, hemos arreglado bastante de estos incumplimientos. La pregunta es evidente, ¿sigue incumpliendo la ley? Parece que sí. Solucionando, solucionando, porque cualquiera que cumpla la ley, es donde se trabaja correctamente, y los chestanos, queremos que nuestro dinero, se gaste de forma correcta, y de forma legal. Muchas gracias. Carmen, vamos a ver. En el 99% son situaciones heredadas de la legislatura anterior. Pagos que se realizaban, y Paco ya estaba, y puedo leer los nombres, empresas con las que este ayuntamiento venía trabajando, que no cumplían los requisitos, y que estamos empezando en deletar en muchísimos casos. Ya hemos visto el tema del recaudador, se informaba desfavorablemente. En el tema de, por ejemplo, la gasolina, comprarla en las gasolineras de Cheste, es verdad que la ley dice, vaya usted a un concurso, y quien le ofrezca la gasolina más barata, cómplela. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Chiva? ¿Porque es un céntimo más barata que la de Cheste? Pues no, tenemos que seguir comprando en las empresas de Cheste. El C de Cheste, el C de Cheste, es una asociación de fútbol que heredamos la situación de pagarles una cantidad todos los meses de mantenimiento del pago del fútbol. El concejal de Deportes anteriormente está sentado aquí. ¿Por qué mantenemos esta situación? Porque no hay otra forma de pagarles, de ayudar, entre otras cosas, al mantenimiento del C de Cheste y al mismo tiempo ellos hacen una labor que es mantener, abrir, cerrar, pequeñas reparaciones del campo de fútbol. No tenemos otra opción. Legal no es, bueno, pues la interventora piensa que no y el secretario piensa que sí. Lo mismo un interventor y un secretario son habilitados nacionales. Efectivamente que pasan las posiciones muy difíciles y su obligación es cumplir la ley, pero la ley que usted sabe se interpreta. No siempre es ciencia exacta. De hecho, repito que aquí hay discrepancia entre la intervención y el secretario. Nosotros tenemos que seguir funcionando. Las orillas se tienen que poner todos los días a los coches. Lo 15, la empresa de reparto de correspondencia. Sí, es verdad, podríamos sacarla a concurso y trabajaríamos con empresas más baratas pero de fuera. Y nosotros en principio y en la mayoría de los casos yo le puedo leer los nombres. Ignacio Moreno Ripoy cuando se contrata directamente con ellos. Sonor cuando se contrata directamente con ellos. Rico la empresa que lleva las redes de internet. Talleres Juan Lozano la empresa que ustedes dejaron de recogida de coches por la actúa. Tema contrato caducado y que estamos ya con los pliegos para sacar a concurso público transcinema. Pues bueno, pues esto es cuando se compra una película para cultura normalmente se va a la película que no quiere no porque sea la más barata sino porque es la película que queremos proyectar. Entonces son contratos menores que se hacen directamente sin pasar por el procedimiento de exposición pública ver presupuestos. Cuando es posible se entiende pero a veces no es posible. la EPA bueno, pues contratos que se hacen con personal de la EPA todo frente de Chester no es que nosotros queramos cumplir la ley. Repito, esta situación es que viene de años. Nosotros en la medida que estamos sacando los seguros tenemos también intervenidos los pagos a MAFRE. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos que todos los seguros de este ayuntamiento los llevaba MAFRE pero todos. En un año buscando otras compañías ganamos 7000 euros de 12.000 euros que costaban al año todos los seguros de este ayuntamiento buscando esas empresas pasamos a 4.000. Todos se llevaban por MAFRE hombre, qué casualidad. no debería de ser lo más barato porque enseguida encontramos empresas más económicas y además ya lo digo también se va a sacar a concurso público para que aún nos salgan más baratos. Los jardineros que llevan Chester nos encontramos también con tratos firmados con estas empresas de Chester que nosotros no tenemos ningún interés en perjudicarles. Viveros Barranquer Ricardo Rodrigo que es el que llevaba la lumina que ahora ya ha renunciado al contrato y Parrita en fin Martín en gestión la empresa que ustedes dejaron de gestión de multas es verdad que el contrato está vencido y hay que volverlo a sacar. Es verdad que la ley está para cumplirla a mil elecciones de esto el señor Soto no me va a dar pero la capacidad que tiene este ayuntamiento de arreglar todos los impuestos que nos encontramos es bastante limitada y vamos poco a poco arreglando situaciones la mayoría de estas hay discrepancias entre intervención y el secretario con lo cual pues en la medida que no podamos hacer concursos abiertos seguiremos trabajando con las mismas empresas droguería o el fe es que la mayoría son empresas de Chester Aroca AME la empresa que nos muestra material eléctrico es que todas son empresas con las que el equipo de gobierno anterior trabajaban de la misma forma y hemos quitado muchas e intentaremos quitar más pero nosotros queremos cumplir la ley pero en la medida que la gestión municipal nos lo permite para que la sea a ver yo me va a pedir el señor Soto la elección de los únicos la primera este tenía toda la dicemaje para la consulta ya veamos este no falta está aquí Pablo vale el otro día creo que era Rosa que planteó en el pleno que la que saca la cultura ¿por qué no la habíamos adjudicado a una persona de Chester? vale yo creo que Cánchez era el niño con todos los datos en forma de la mesa pero podemos venir con más el próximo día le gustaría que ustedes hagan su trabajo vengan cojan todo lo que esté informando negativamente que todo estaba informado cuando estaba el partido popular ya y hagan una comparativa de todo lo que había y lo que nos hemos robado y propongan que lo queremos no debes ¿y cómo? para que no podamos contratar ni con las papelerías de Chester ni con los cartelleros de Chester ni con nadie de Chester propongan y si eso se lo llevará a poner llegando claramente pero no vengamos aquí con tonterías hacer un discurso de la gente y sin haber mirado las torturas que están informadas con reparos de la interpretora y las que no porque no es lo mismo alegrar que ilegal que hay un montón de términos que podríamos también clarificar en este momento lo que está claro es todas las facturas informadas con reparo de la intervención lo estaban ya durante el gobierno anterior del partido popular todas todas vienen y no se han que tengan nosotros asumiremos nuestra responsabilidad y estudiaremos por qué lo son vengan que en el hecho que han hecho una relación parece que han hecho hoy los otros todas casi todas las estructuras reparadas son por expreses por no mencionar los monitores deportivos que conocen el tiempo y los monitores de EPA que por otro yo no les decía muy bien porque he heredado esa situación y llevo dos años intentando arreglar la realidad del mente y la única solución que me daban es a que yo me he dado todos los contratos libremente con lo cual serían todos cubiertos por centenarios dichas o sea que si ustedes quieren que hagamos eso pues llegan los viados cuando quieran cuando les dé la gana pero demagógica aquí ni me cita los reparos han venido porque han venido que venían y no los hemos supuestrado no les hemos hecho la intervención a la pública y no los llevamos aquí está no tenemos ningún problema están reparados unos de ellos por intervención por el informe contrario al secretario en aquellos casos y queda clarísimo en los que pobres las solideras o contratas a que tenías ni fuera al pueblo o sea que revisen los uno a uno pero todos ustedes todos ustedes todos conjuntamente mírenlos y si quieren que corrompan los otros ellos vienen entonces así podemos decir nosotros al pueblo general ¿vale? simplemente eso en los que nos han traído muchas gracias señor alcalde bueno vamos a hacer el club cuál es la intervención señora concejada del tesoro la ley se cumple no hay más opciones la ley se cumple y le voy a repetir lo de antes o la cumple o no la cumple y ustedes a día de hoy que los reparos se han traído a este pleno no la cumple admitadlo para solucionar el problema el único que tiene que hacer se ha admitido o sea no en esto admitadlo no pasa nada dicho eso pero la bien eso es de intribuir de que la culpa siempre en el partido popular no es lo que le ha hecho un poco visto todo lo malo que pasa en Chester y en el mundo oficial es por el partido popular del señor Montoro y del señor Marcos Buen si ya lo sabemos pero oiga es que esto no tiene nada que ver es que ustedes están haciendo unos pagos que resulta que tienen informes desfavorables o es que bien aquí todo lo que ha enseñado el señor Montoro hay un vital es que hay un gran de la ley por tanto mire usted puede centrifugar lo que usted quiera nos puede decir que el partido popular es el que son de todos los males puede decirlo pero sabe que no tiene la razón y sabe que usted es responsable de unos hechos fiscales que no están de acuerdo a la ley y no pasa nada dígalo al vitalo y solucionen algún día invita además el doctor para que nos obliga porque a usted te obliga a incumbrar las facturas como tal mire además los contratos la empresa etc usted te piden aquí a dar unas reacciones también usted dice que al momento no vamos a dar reacciones no nosotros ya lo estamos manifestando porque pone un informe un informe legal y un informe que tiene color político y le puede saber mal y se puede enfadar y no sé puede hacer lo que usted quiera pero eso es la realidad se ha hecho mal y se lo están diciendo y nosotros estamos convencidos de ello y queremos que le dé una solución y que lo explique y asuma su responsabilidad la asuma su responsabilidad bien las conflaciones esas del enumerado de empresas a mí me parece muy bien que usted diga eso pero yo creo que todos tenemos claro los sentimientos que tenemos todos tenemos claro lo que es la ley a ustedes y les ha llenado la boca con el tema de cumplir la ley de la ley ahora vienen aquí a decirnos que nosotros somos los que queremos que no vayan a otra la solidera nosotros no en ningún momento hemos dicho eso nosotros que estamos en el tema cumplan esto de la ley como ustedes dicen que cumplen la ley cuando sale una contrata cuando sale un proyecto cuando sale una obra y se la aplicaba a la empresa que corresponde según el pliego de condiciones eso lo han dicho ustedes aquí dicho eso oiga unas veces sí y otras veces no bueno pues ustedes tienen ahora el resultado de sus vaivenes sí lo han hecho mal se lo han dicho nosotros como posición lo hacemos por lo tanto oiga solucionemos tranquila lo que ustedes hagan bien esto es lo de ellos y usted me conoce bien por lo tanto cumplan la ley creo que será bueno para todos y especialmente para el chiste la segunda parte de la investigación por lo tanto es de otra manera es para mi querida compañera enseñarles una obra de escaromía entiendo que es el calor de la batalla que es el entorno que en algún momento hemos oído una palabra del circo que en la vida yo no considero que esto sea un circo no me considero ni un león ni un payaso ni con las de esas y entiendo que aquí hay que decir las cosas con sentido es cierto que ustedes forman parte de un gobierno es cierto que ustedes forman parte de un gobierno en el barquito sobre los otros partidos y es cierto que ustedes han hecho las actuaciones que según mi informe legal a un político totalmente como no puede ser de otra manera les han dicho que no cumpliraré oiga perfecto no me diga no usted el conjunto no me diga es que ustedes oiga es que no estamos hablando de la gestión de la energía popular en otros años estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora lo que está ocurriendo ahora es que no se ajusta a los procedimientos a las formas en definitiva no se ajusta a la ley y lo que queremos es que se ajuste a la ley porque es lo que hay que hacer porque aquí se cumple la ley estrictamente no a partes ni a trozos ni a porcentajes por lo tanto es bastante sencillo o estamos dentro de la ley o no estamos dentro de la ley respecto a la información yo estoy seguro que que tiene una multa que consta y lo practicamos en muchas ocasiones pero es verdad que a veces hay fallos y cuando hay fallos pues hay fallos no pasa nada la información oiga ¿sabes que cuando nosotros nos hemos enterado de este informe? ¿cuando nos hemos enterado dentro de este informe? ¿hace un mes? ¿hace que infelías? ¿hace una semana? no nosotros nos hemos enterado de este punto en el momento se nos proporciona el orden del día del pleno el orden del día del pleno cuando se produce si no resuelvo mal este martes cuando este martes a los diferentes concejales de la ley popular todos aquí en los presentados se nos proporciona ¿vemos ese punto? ¿no hemos contado las fracturas? ¿se aseguró? que no se le lleve el informe calificativo pero el informe calificativo de su compañera del tipo de gobierno muchas no las voy a contar ¿entenderá usted que ante tal magnitud de muchas no son mis palabras facturas tengamos que hacer una labor de investigación vamos a dejar en el momento que la palabra ¿por qué? porque el volumen es importante ¿entiende usted que en dos días que no son dos días hábiles porque la gente trabajamos no tenemos una dedicación absoluta como algunos de ustedes ni tenemos una dedicación parcial ¿entendrá usted que esas muchas repito facturas no se pueden estudiar de forma importante intensa y detallada en los días por tanto les adelanto les he dicho les repito les recuerdo vamos a estudiarlas vamos a ver vamos a ver cada uno de los casos hay cuantía que va a haber 60.000 euros que va a haber 30.000 euros y cuando lo de 60.000 de acuerdo de 30.000 estoy hablando de diferentes informes no es que partigo para la mitad no hay uno de más de 30.000 si no recuerdo mal hay otro de más de 60.000 y hay alguno de 400.000 euros entonces lo vamos a estudiar claro que sí hombre yo creo que es lógico pensar que en dos días esa cantidad de importantes facturas pues no va a dar entre otras cosas porque con el informe que usted ha lanzado de esos reparos no venían adjuntadas las fotocopias de esas facturas por lo tanto hay que hacer un procedimiento de petición y entendemos que por mucha diligencia que tengan los trabajadores del alimento que nos consta y que damos en ella evidentemente habrá que buscar las fotocopiadas habrá que implementarlas si es el caso no sabemos por lo tanto no es verdad o al menos no se ajusta toda la realidad que tengamos toda la información no tenemos las facturas el procedimiento de petición de esas muchas facturas que evidentemente requiere de tiempo y entendemos que con el tiempo que usted nos ha dado del que nos ha dado la información a través del día del pleno coordinario de hoy es inviable pero tranquilos lo trabajaremos y le voy a dar solamente el último la última pincera el último toque para que usted lo sepa no es ningún tipo de reproche no nos consta no nos consta porque no tenemos copia y esta mañana me he resonado y les lo digo yo porque he venido yo ya he venido cualquiera de los compañeros en este ayuntamiento me he resonado yo no nos consta que nos hayan dado las copias por ejemplo de las mociones no tenemos las mociones mentira y le voy a rectificar a mi mismo si que tengo una pero ¿sabes como lo he conseguido? porque un compañero de su equipo me ha dado su poco con pie hombre como mínimo yo creo que aquí es al sensato la información no se da con tiempo suficiente para estudiarla la información no se da con un letra para estudiarla el tiempo es insuficiente y las mociones como ejemplo no solamente en el día de hoy no las tenemos por la vía adecuada organizada o en el año no es un reproche es una realidad que la otras veces si que la hemos tenido con el tiempo que ustedes nos quedan en el futuro dos días por días pero igual que haces las cosas bien también son mejor las veces muchas gracias el tiempo no es suficiente eso está clarísimo pero de lo verbal nos enteramos prácticamente todos al mismo tiempo prácticamente todos no solamente ustedes hay una cuestión técnica y es cuando está el lado de la metálica es cargada para poder reclar todos quizá tengamos que llevar esta cosa pero no hay plazos quizá esto habría que lo llevara bastante para que todos pudiéramos estudiar con más de la capacidad en cualquier caso el núcleo central de la cuestión aquí de todos ustedes el único que lleva años de realizamiento es Paco él sí que lleva años de realizamiento y sabe todas las facturas que estaban informadas de la leyenda con remaros de intervención lo sabe perfectamente sabe perfectamente lo grueso que era lo sabe porque además nosotros también lo sabíamos en la oposición de lo grueso de facturas que estaban informadas de la leyenda están informadas de la leyenda no es exactamente que no estén conforme a la leyenda hay muchas cosas yo le pregunté ¿cuál era la causa de los reparos entendiendo primero que tenemos a los habilitados nacionales y más de la mitad están informadas de manera contraria por los dos el señor secretario considera que sí que están de manera legal y la siguiente mitad que no es lo primero que quieren evitar en segundo lugar de las demás algunas de ellas es porque el concejal correspondiente no ha hecho la retención de crédito hasta la retención de crédito va a competir y ya también se va a impedir cuando uno va a loco a lo mejor se está olvidando decir oye lo de esto no tengo que estar en la acuela futura hay la retención de crédito que no lo has hecho pero está el presupuesto tú sabes lo que es pues muchas de esas facturas le están informadas por reparo porque no se ha hecho la retención de crédito y eso es así lo saben porque es así en otros casos porque hay contratos que se han prolongado porque el procedimiento para contratar el cliente no se ha hecho a tiempo porque sabéis las dificultades técnicas que esto conlleva al tener poco personal y no poder contratar más personal para sacar los contratos esto es una cosa así pero así 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 ¿vale? vuelvo a repetir lo mismo y por supuesto este esquema de contratos es de Hacienda pues reuniros miradlas todas hacer una reunión y veréis realmente porque hay que tomar una decisión con respecto a ellas y posiblemente tenga que ser una decisión compartida y dar un brazo de porque esto sí que afecta realmente a contratos muchísimas personas ¿ya está? y lo vuelvo a decir aquí ahora por tanto si hay que sentarse reunirse y ver en qué consiste el reparo sentar uno de los casos y estudiar la manera de hacer lo mismo nosotros desde el primer millón uno de los objetivos que hemos tenido es poner al día coger todos los reparos y ponerlos conforme al día y la interventura no puede decir la interventura pero hay casos en los que realmente es dificilísimo porque te llevaría a tener a todos los técnicos trabajadores en procesos en tratos todo en exacto año y hemos tenido ese tiempo de su lado el tema de EPA lo hemos pasado con los habilidades políticos para ver lo que podemos hacer igual que el tema de los hospitales y Paco decidió ayuda y eso no parece un debate evidente nosotros ahora estamos en un entero lo tenemos igual que lo que había hecho prácticamente la EPA nunca sabía que esté igual a ver lo hacemos con todas las personas que llevan más de 35 años con la parte de este año y también con contratos informados todos de la que nos entiendan y son contratos que ya vienen de antes ahí el señor se me entiende que usted no estaba convirtiendo y no entiendo pero son contratos que se volvían a la parte porque si no todos los contratos que se hubieran por su lado de la EPA excepto la reglada que ellos ya sí que están regladas todas las demás memorizadas tendrían que salir todos los años todos los años absolutamente todos los años o por ejemplo el contrato de memoria que es un contrato que también hicieron ustedes el contrato de memoria para las personas mayores que es un contrato para poder entender que el dedicado lo tendríamos que sacar cada año cada año las personas mayores con problemas de memoria tendrían que quitar una profesora de 13 ¿claro? usted se acaba en ese momento con una cosa nosotros hemos intentado solucionar eso por día de cuando encontramos el sistema tendremos que hablar entre todos pero repare no es que mensajamente en algún caso eso sigue como el recaudador y el recaudador nosotros hemos ido a ir a ir a ir y se han inalto y hay otros que cuestan más por lo tanto es un tema muy delicado porque digo que afecta a un montón de personas de chester y de pagar por lo tanto veámoslo y no amamos de esto una cuestión política porque no lo es la voluntad nuestra y nosotros no lo hicimos en su día no es voluntad nuestra en este caso tampoco echa la línea anterior la mayoría de los contratos vienen enredados vienen enredados todos los dedos ya los hacían ustedes los dejamos casi todos los derechos y lo verán los hacían ustedes ya claro que lo hablan nosotros porque como son contratos nefastos contratos basura además de muy poco dinero que terminan cada año porque el profesor de EMA puede cobrar a mes 200 euros y a mes 300 cada año volver a sacar a la señora de Borillos al señor de Calda al señor de Cuad a todos estos señores a un contato abierto a toda la población para que vengan me parece que es una cosa que no sé cómo la pueden solucionar para que cumpla la ley no tiene ni idea pero ahora que estudiamos y habrá que ver y esa es la realidad de esta cuestión no es otra esa es la realidad de esta cuestión bueno bienvenido señor Seco de nuevo a los plenos la verdad es que en los últimos plenos lo habíamos echado un poco de falta sus intervenciones retóricas bien por supuesto que la ley está para continuar todos ¿vale? todos el informe que hace el secretario discrepando del informe que ya hacía anteriormente la interventora le puedo decir que es del año 2008 o sea del año 2008 el 3 de octubre del año 2008 el señor secretario emite un informe que además repite en cada factura que se paga en los mismos términos otra diciendo la opinión de la intervención con lo cual la ley no está clara cuando tenemos dos habilitados nacionales que uno dice que el pago de una factura no se ajusta a ley y el otro dice que sí porque no hay otra forma de hacer la contratación pues la ley no será tan clara cuando los dos habilitados de este ayuntamiento discrepan la lista de facturas que a mí le pedía intervención y me ha pasado y que está completamente a la disposición de ustedes son 30 facturas o sea son 30 proveedores diferentes este ayuntamiento puede tener alrededor de 200 300 o más no lo sé proveedores diferentes solamente se informan en disconformidad 30 y de estos casi todos son gente de Chester con los que en la medida que nos lo permitan seguiremos contratando dicho esto la comisión informativa fue el día 22 es verdad que la documentación que va a la comisión informativa dos días antes desde el momento en el que se convoca está a disposición de ustedes pueden venir antes de la comisión informativa a recogerla y la documentación si no vienen es porque no pueden no quieren no lo sé pero que podrían tener esta información dos días antes del día 22 con lo cual nos vamos al día 29 hoy es día 8 también es verdad pero tampoco es verdad que ustedes no tengan acceso a la información todos los meses en pleno se traen los decretos de alcaldía los decretos de alcaldía si ustedes se los leyera y vinieran y los leyera tienen toda la información de todos los pagos que este ayuntamiento realiza hay decretos que recogen el pago de 10 facturas o de 20 o de más porque se agrupan ahí ustedes podían ver cuáles están informadas en disconformidad no lo hacen no se molestan en ningún pleno y llevamos dos años y pico de legislatura en leerse los decretos de alcaldía no les voy a dar ideas pero vamos que ustedes tienen acceso a esos conocimientos de informes desfavorables lo tienen y si hoy usted día del pleno viene a por la documentación pues hombre es verdad ha venido un poco tarde pero la información a través de todos los decretos de alcaldía la tiene y bueno pues básicamente bueno a ver yo la verdad es que me gusta un poco recorrer a aquello que es que en la anterior legislatura se hacía tal se hacía cual me gusta un poco lo que es un nuevo pero hago un caso de lo que es pero tenemos que considerar la situación que nos encontramos cuando nos vamos aquí teníamos unos veintitantos contratos que estaban informados con reparos correctos entonces estos bueno yo vi cual listas de los que eran entonces también vi que había un informe contradictorio del secretario que levantaba el preparo más allá de los unos de la mitad entonces durante estos dos años lo que hemos hecho es centrarnos quizás en los que eran más de mayores cuantías por ejemplo el caso del recaudador es que no es tan fácil de algo más arreglar todos los contratos que nos encontramos el recaudador ha llevado ha llevado meses de hecho ha habido juicio por el medio luego teníamos la luz de imagen del teatro aliceo que si no si no miras por determinadas circunstancias la publicación se ha tenido que adoptar pero también estaría arreglado a día de hoy si eso hubiera sido bien seguitas también se ha arreglado TECMA el contrato vosotros comprenderéis un contrato de TECMA de las basuras que es un contrato si no recuerdo mal a cuatro años con una cuantía de unos 200.000 aproximadamente si no recuerdo mal no se hace de un día para otro entonces el concejal lleva meses con la empresa viendo todos los términos de servicio los seguros hay autos que nosotros podemos volver a sacar porque sencillamente está en vivo el contrato con MAFRE o con la empresa con la empresa que sea como me ha ido diciendo se han ido sacando otros luego nos ha hablado el de la unique es decir que no hemos estado quietos yo viéndolos de una forma global hay una parte que me parece que no hay no está legalmente bien definido por ejemplo este caso de las gasomilidades que estaban comentando las concejalas ese es un despropósito y aprecio para las gasomilidades cuando mejor tienes que gastar más dinero hasta más dinero y más tiempo hasta ir a la gasomilidad de unión o de lo de millas o de lo de seis y eso son los los reparos que el secretario levanta entonces viéndolo de forma global hay una parte que el secretario levanta el reparo y otros estamos en el proceso y desde luego lo que hemos enfrentado fue un poco más de valentía ya por lo que el recabador creo que realmente era muy difícil muy difícil de hacer y hemos conseguido que se municipalizara y luego por otra parte también quiero destacar que la ley en la que se obligaba a poner en un punto aparte los reparos que muestran los obligados nacionales está en vigor desde el 2013 y nosotros no lo hemos escondido nosotros hemos enviado al pleno lo hemos traído aquí y vamos a explicar también de las razones de por qué no están en su no están informados posibilamente por los dos obligados nacionales quiero decir nos encontramos muchísimos estamos haciendo lo que podemos ya no se han nombrado ahora tengo que pronto ocho la otra mitad le levanta le levanta el recuario el secretario y algunos quedará pero de un día para otros se puede hacer porque en secretaría son dos personas que además de hacer esto también tienen que sacar bases de oposiciones o tienen que hacer contratos de contratos más de prestación de servicio etcétera que no es lo único que hacen entonces vamos paulatinamente es la película de televisión que tenemos de arreglar los en todo caso así será durante la legislatura ya nos echamos unos cuantos y continuaremos para dejar mejor de lo que nos encontramos este capítulo de la lectura así que esto se utiliza es algo ¿no? ¿no? ¿sabéis? sí vale pasamos así que no es el punto número 6 modificación de crédito 6-2017 en la modalidad de crédito extraordinario y modificación de bases postales el asunto se estudió en la pasada comisión de acción del 22 de septiembre 2017 se explicó el expediente por el señor interventora para que ellos en este entierro ya de compromiso votaron por la orden perdón informaron por la orden bueno como sabéis las obras del mozo de Toyolo 2 están muy cruzadas los tramos de tubería que había ya están listos y los tramos que se dividió la obra me dijeron luego se colocaban en una balsa ya están dando últimos retoques y como era también la pasada legislatura y el tratamiento se comprometió a ayudar a la comunidad de legantes en esta obra y nosotros hemos mantenido ese compromiso como se ha visto en los desultos presupuestos en los que se incorporaba esa camina sin embargo se ha dado un obstante que los legantes consiguieron una subvención de la mitad valenciana que ha pagado la dictada de las obras los dos millones que costaba a pagar la mitad valenciana más o menos uno y dentro de las bases uno podía recibir dos subvenciones por el concepto por lo tanto nosotros ya era imposible que nosotros pusiéramos dinero justamente por el mismo concepto y la misma obra entonces para para ayudarles para que fueran capaces de afrontar este endeudamiento que ellos van a estar afrontando les vamos a determinamos que buscar otras alternativas y de una de la manera era ayudarles en otras de las intervenciones que ellos tienen en la cancha entonces la vía es no con las intervenciones del evento sino cambiando el capítulo y darles una subvención directa pero que tendría que ser para una obra de interés general la obra que nos han planteado es la del cozo de la Jafa que como sabéis cuando el cozo de los codos de Chiva no tienen mayor madería o si hubiera una escasez lo que llamamos de los codos de Chiva para mirar si es una obra de interés general entonces ellos han presentado una orientación de dinero que se ha gastado ahí hay un rayo se ha estropeado todo el sistema eléctrico etcétera 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 otras cosas y alcanzó una cuadrilla de unos 60.000 euros que es el dinero que les vamos a les vamos a aportar por la vía de la silenciada entonces lo que estamos votando hoy es mover ese dinero en una partida de inversiones o una partida de subvenciones y esto implica también modificar las bases presupuestarias entonces esto es lo que vamos a votar de tener el compromiso que ha tenido el equipo de gobierno y que nosotros hemos mantenido Partido Popular Nosotros en este punto sí que estamos de acuerdo en que se haga yo diría si no se me hizo para que han percibir los 60 mil pero que se ha hecho todavía es un poco importante de recibir entonces nos afrendemos porque no se podrán por lo contrario sino porque todavía creemos que estas partidas se puede aumentar lo que de una forma o de otra se les puede dar regalos que están tan sienta pero que se les vea que hay una limitación de lo que estás diciendo es que nosotros podemos dar la solución de las obras que se realizan este año ellos no han realizado las obras este año no han podido justificar es imposible es materialmente imposible darles más más dinero pero para los años si se puede siempre no se está en el nivel que no no se puede dar ahora entonces ahora este año pasamos a más intervenciones pasamos a adopación votos a favor votos en contra asociaciones como estaba diciendo estas mociones no pasarán por comisión entonces no sé si procede o si la no se suponga en el tema si son dos funciones entonces no pasan por comisión pues justo el día antes o el día después no pasa si se quieren incluir en el orden del día simplemente se vota su conclusión en el orden del día como asunto de licencia y punto y ya está eso lo habilita perfecta si se dispone si queréis para no andar votando en el tema de la licencia si estés de acuerdo os parece lo votamos las cosas a la vez un auge un auge un auge y la comisión de la comisión de la comisión que la comisión era la que el funcion del día la comisión es así yo no lo he visto en el orden del día de la comisión yo no yo no yo no ya estaba la comisión o sea bueno pero en la comisión no sé ¿cuándo fue la comisión? el 22 22 ¿qué fue la comisión? 22 22 22 22 22 y se nos está matando porque se presentó el día 21 y la opusión era el día 2 pero estaba convocada el día 2 no, me acuerdo que estaba convocada dos días antes si queréis que ha debatido hoy y si no queréis las dejamos así queréis para vosotros a favor y ponirlas Bueno, pues entonces, el punto número 7, que es la moción de defensa de un sistema público de discusiones que garantice el mantenimiento del propósito judicial inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. Y, mira, la moción no la presenta será la moción, ¿vale? Es una moción que llega al mismo año, y lo pone claramente, a la atención del señor del Catedral y de la Iglesia, y de todos los contavoces de todos los dos maestros. Esto entra a fondo que entra, y yo simplemente lo que hago es pasar al plazo de registro, y traer a pleno en nombre de los indicados que la presenta, ¿de acuerdo? Lo digo porque, yo puedo estar de acuerdo con todo, o parcialmente, pero la moción viene avaliada por la Comisión de Seguridad y UGT, y yo la digo íntegra y como yo lo presento. ¿Vale? Y por eso, la prevención en dos partes. La primera, igual, que yo la presento, y la segunda, que en realidad, la moción que yo la hago, pues la tengo al pleno, es de los sindicatos, no es de escarrollidad, ¿vale? Es que es una moción que nos importaba, porque no es una moción de escarrollidad, es de los sindicatos de prisión sobre el orden, ¿vale? Y como tal, la leo, y por que es muy breve, y hablo de lo que hay, ¿vale? La presenta María Guía, que es la Secretaria de Organización del Depende del Depende del Comarcal del Interior, miembro de la Institución Social. Dice, ante la incesante cuestión en el que se está sometiendo nuestro sistema de la seguridad social, y por lo tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones sindicales con género y comisiones soberanas, dando continuidad a las movilizaciones y defensa de las presiones públicas, inician una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo garante de cohesión y de protección social. De forma sutil, pero constante, se repiten argumentos que culpabilizan a la ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión y nosotras que terminamos pidiendo que los responsables de la inviabilidad del sistema de pensiones son las personas, por ser muy mayores, por tener como hijos, por tener trabajo escaso, por estar como recuperado. Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concubriendo con las que se fundamenta representar de altres sectores con claros e intereses mercantiles a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrece con la alternativa sistemas privados de pensiones, convidando que no son el mundo aún capaces de protege mejor a la población pensionista. Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo que deben mejorar su distribuida por parte actual y el reforzo de la financiación pública como elemento de la distribución de renta son piezas esenciales. Las cotizaciones a la seguridad social no son un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores, no. Las cotizaciones a la seguridad social es salario diferido que se entrega al Estado para que sean garantias de nuestras prestaciones y para tener cubiertos de enfermedad, fallecimiento o de género. El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está en la voluntad de reducir su nivel de coertura, en el debilitamiento de sus fronteras de financiación procedentes del mercado del trabajo, debilitar los tecanismos de distribución de renta en las empresas y en la sociedad, en el uso que en ocasión se hace de recaudación destinable de dinero a otros fines para los derechos de la revista. El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, deben ir acompañados de medidas efectivas acordadas por los interlocutores sociales y, en la mejor medida posible, fuerzas parlamentarias que permitan mantener el pacto intergeneracional que construye nuestro sistema de presiones públicas de reparto. Por todo lo anterior, el pleno del ayuntamiento asunto existe el siguiente acuerdo. 1. Nos sumamos a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, comisiones soberanas y UGT, y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones en la defensa del sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente al sistema. 2. A través del mismo se favorece la presión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, dotada por una sensación económica con aportación a la campaña y a las marchas promovidas por UGT y comisiones soberanas. 2. A conjuntar una cuenta y dice, así mismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de ver el empleo de la protección del Gobierno participando en el sistema público de pensiones a través del día de la sociedad y en el marco del pacto de gobierno. 2. Esa es la pregunta. 2. Partido Popular. 3. Partido Popular. 3. Gracias, señora Alcalde. Señora Concerrada. 3. Ya nos vamos conociendo y me gusta mucho que haya hecho. 3. Esa es una apreciación especialmente importante con la noción que nos hemos presentado y que nos ha llamado mucho la atención esta mañana cuando la vía, no habitual, nos ha proporcionado un componente del equipo de Gobierno de Chester. Bien, dicho esto, le quiero dar la gracia de la noticia que me va a cruzar, porque ya sabe que yo he venido mucho respecto a los sindicatos y, bueno, pues, de funciones realmente, pues, están dentro de ese paquete de nosotros, ¿verdad? Pero, bueno, no hay cosas que como vinimos ese día, y no quería dejar de gastar este pleno sin comentarla, pero bueno, como vinimos con las anecdóticas y sí que me gustaría que nos ha hecho usted una muy buena observación y que no lo haga de usted, que igual está de acuerdo o no, bueno, pues, vamos a trabajar en este tema y dado que la concejada también de su parte, de su equipo de Gobierno, que tiene a bien, y que vuelva a participar en esta forma tan activa, pues, voy a seguir desarrollando. Bien, dicho esto, mire, hay un parazo que no entendemos, o sí, no sé si el espíritu es ese, no están aquí los de la escuela de la moción, no sé si ustedes atreverán a hacer ni interpretar con el mismo, yo me lo he leído con cierta, con cierta optimismo. Lo digo con el caso, ¿no? Hombre, yo sabe usted que es más fácil que definir en mi partido que en otros, pero, claro, que utilice comisiones obreras de UGT y que no se pueda codificar, porque entiendo que es una moción llamada que no vamos a abocar para nada, ¿o deseamos? Vamos a ver, podemos hacer propuestas y le llevarlas. Lo que entienden siempre es que lo que os has acertado, ¿no? Va a depender de qué tipo es que sea. Vamos a ver en qué contenido queremos un título y luego lo vemos, ¿no? Perfecto. Bien, seguía, como lo digo, porque seguramente esto es un guiño a parte popular, para que nos sumemos al mismo modo, lo digo porque en la última parte de la primera página, en la última línea, dice, la cotización a la sociedad social es salario diferido. Entiendo que esto es un guiño a parte popular y hay una intervención de algún componente de nuestro partido, bueno, como a mí no está contocaciendo con ese tema, supongo que lo hemos puesto ahí, lo de mis deditos, pero bien, lo vamos a tomar con humor. Luego, nos ha demostrado especialmente la atención y nos gustaría, nos gustaría modificar, o al menos, no lo sé, pero así tiene sentido. Y mire, es que cuando llegamos a los acuerdos, estamos, en esencia, a favor. Esto sabe que el Partido Popular a nivel de España, a nivel de la República Valenciana, a nivel de postura, nosotros, en muchos casos, coincidimos, y creo que en este también coincidimos, y es la defensa del sistema público de Echers. Otra cosa es cómo se tiene que mantener, se tiene que hacer, seguramente usted y yo está en otro acuerdo, y habría que discutirlo, y ojalá no tengamos que llegar a eso. Y si se copoca el Pacto de... del Pacto de Oredo, no se disputa sobre ese tema las amastinaciones o las desapariciones de la número de funcionarios, o un paje cerca, que se han producido desde en otros casos, simplemente por defectos contables. y en la opinión de un poco más que ya hablan, porque la verdad es que no nos interesa, creo que ni usted ni en primera persona, pero en general todo el sistema, y por tanto, en eso os vamos de acuerdo. Pero nos llama especialmente la atención, el hecho de reivindicar y tal, sabemos que en la calle, pues bueno, siempre se tilda de ciertos colores, ahora no tanto, ahora todo no sale a la calle, incluso de colores no tan acusados como son estos, pero nos llama especialmente la atención, el hecho de que en uno de los acuerdos, o en el conjunto de los acuerdos, porque no están enumerados, especialmente el tercer Pacto, diga dotar de una asignación económica para aportar a la campaña, entendemos que de defensa de este tema, a las marchas promovidas por comisiones obreras y ONG. Entiendo que si se vota a favor, estamos a favor de que se le dé una partida específica de dinero público, también entiendo, para esas movilizaciones. Eso, yo creo que es un tema de calado, es un tema profundo, sabemos que los sindicatos tienen ya ayudas públicas, no sé, como mínimo, es discutible, lo voy a dejar ahí. Hombre, lo que parece de poco recibo, y yo no me atrevería sinceramente, a lo mejor es aquello con la política, pero al menos no me ocurriría resultar, y espero que no me pase. Tengo que caer así la duda, dentro de un acuerdo, poner el código de la Constitución a aportar a la Constitución. Claro, mire, creo que, con respecto a los trabajadores, no estamos hablando de otra cosa, se puede, incluso, si nos vamos a dar esa licencia, de pedir una subvención para el partido sindical, y usted sabe que hay mucho respecto a los sindicatos, lo repito, pero, por ejemplo, en una noche, aparezco en un punto de pregunta, yo creo que no es el lugar. Y luego, estamos de acuerdo en que todo el tema del diálogo social, el tema de las pensiones públicas, de la asociación social, etc., se deben de hablar sobre el pacto de Toledo. Y es cierto que el pacto de Toledo es un pacto de Estado, y es cierto que se necesita, y es cierto que todos los partidos que estamos hoy aquí en los diputados, y muchos más, que están en muchos diputados y en el Senado evidentemente, tendrán que llegar a un acuerdo. Y tendrán que llegar a un acuerdo, cualificadamente, tendrán que llegar a un acuerdo, porque es el futuro, no solamente de nuestro mayor, sino de toda la sociedad española. Por lo tanto, que no estamos de acuerdo si se puede, al menos, no sé, eliminar esos dos párrafos del número de cuenta y por... Simplemente porque quizás no es el momento de discutir sobre ese tema, porque ya le digo que entiendo que es declarado, lo demás estaríamos a favor y, bueno, no habría ningún problema. Muchas gracias. Si le entrara a consideraciones mayores, el equipo de gobierno ya habíamos planteado, hacemos un proyecto continuo antes, y también vemos que el dotar de la sentencia de la acta no debe formar parte de la cuestión, evidentemente, y el número de cuenta de la acta. Entonces, además, para que ya las estuvimos muy bien, lo pensamos a favor. Eso no debería aparecer ahí. Contra cosa es que luego estudiamos la manera de, desde que cuenta, dependemos como que las marchas, dependemos del carácter que tengan. Igual que hemos actuado, por ejemplo, a un autobús para la PA, o a lo que sea, pero siempre es a través de una factura. Tampoco legalmente podríamos justificar el enviado de dinero y del sub-sindicato. Eso no podía evitarlo. Entonces, yo creo que el equipo de gobierno me gusta mucho por lo que es planteado, de que esté apartado salvo de la opción. Yo mañana veré con la persona que me ha dado la opción y de salvo a este punto. Hemos estado de acuerdo todos en la aprobada opción. Y en cuanto a la cuestión económica, es cuestión de hablar muy bien, exactamente para qué va de ayuda y qué condiciona. Si os parece, ¿eh? Porque sí que es verdad que se ha financiado ayudas para autobuses. Por ejemplo, la PAC nos pidió ayuda a algunos de los autobús, cargamos la factura del autobús y les facilitamos el autobús. En ocasiones, yo sé anteriormente, vosotros mismos, para la plataforma del comarcal por hospital, también se financió alguna vez a alguien. Es decir, eso es lo único de cuestión, ¿vale? Financiar algún grupo de... o financiar algo, no sé, estudia alguna forma, ¿eh? Y en cuanto al diferido, yo que no tenía idea de que la segunda parte, como me dices, porque no he parado, yo cuando he entendido la opción de que no es saber diferido, entendía que a través de nuestro salario, a partir de nuestra camina, ya estamos pagando, no teniendo la segunda parte, por eso tendría saber diferido. Pero bueno, esperaremos cuando sean más mayores. No he entrado en dobles vías porque no lo pagaban. Entonces, creo que eso con el financiar de acuerdo, hablo yo con la persona que ha participado la opción y le comento que esto, nos acabamos la opción, y con este sacado, aprobamos la opción, ¿no? Sí. ¿Os parece? Vale, pues miren. Sí, he estado de acuerdo en sí, en lo que es la opción, y debido a la normativa que en sí, reportan las tensiones para la opción social y para el que iban a estar tanto de las familias como de la actividad general, en el compromiso, entendemos que sería formular una propuesta para que la tenga en cuenta del punto que ha preparado la opción, tanto como de la Comisión de Mural y la CCT, sobre que había que añadir, ya que el punto que se ejecuta y se da ahora para el campo de las pensiones desde los últimos 15 años, en realidad ahora entendemos que, dado el periodo de crisis que llevamos en el periodo de ruptura que una generación ha venido con el empleo por culpa de esta crisis y por culpa de ciertas políticas se le va aplicando, hay EPSP seducto y esa generación de personas cuando llegue el conjunto de los 15 años para el campo de la presión para cobrar un mínimo que no va llegar a la presión de la CCT a la misma interprofesional que son los 650 y que son los demás. La parte común sería que, si se incluyese en este punto, a la hora de llevarlo a esta, que era la revisión del cálculo de la presión que se establece y sirve desde el origen de toda su vida laboral, no solamente en los últimos 15 años, puesto que se va a quedar en la mesa muy desigual a esos trabajadores que con 50 años han perdido apoyo de trabajo para ser muy difícil pero no recuperen por lo tanto, las cotizaciones van a bajar y vamos a inventar más la desigualdad en cuanto a esas personas que necesitan el trabajo. El contenido que sé que hay opciones sindicales diferentes. Ahí entraríamos en un terreno Sí, 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 que se les consulte si no tiene el terreno pero a lo que hay que dar el tema de hablar aquí y no sé si estamos en condiciones. Porque eso sí que es importante también con la presión no por todas las ciudades sino con lo que va a llegar. Porque va a haber una última brecha tremenda. Pues yo, por ejemplo, en el punto de la punta no soy lineares aparte de esa... No, no soy sindicales. No, no soy sindicales. Es que yo sé que hay unos sindicatos que están por el consejo de la reforma laboral si se escribe sobre la reforma laboral ni yo me iba a salir ahora de si estoy a favor de lo que has dicho otra cosa. ¿Tengo lo que quiero decir? ¿Tengo eso? Tengo eso y no lo sabía decirlo. No lo sé antes. No se es que... Sí, sí, yo no lo digo porque no digo que sea porque vale, ahí hay un concepto que no se sea los sindicatos que es el sistema de presiones públicas que se mueve un poco el tema del pacto y empiezan a hablar, empiezan a hablar y empiezan a hacer esto. De hecho, yo no reconozco el barrio, pero lo digo en el momento. El acuerdo global para aprobar la moción lo dejamos exigir a eso y eso no lo comentamos. Bueno, entonces pasaríamos a la palabra y quitarle un segundo. ¿Votos a favor? Bueno, me interrumpiando el punto de la... Sí, sí, sí. Son dos paracos. En los acordos, en el segundo y tercer paracos, en el segundo y tercer paracos, en el segundo. En el apartado de acordos, en el segundo y tercer paracos. Sí, sí. Vale, pasamos al siguiente, que es la moción relativa al pacto de Estado con la violencia de Ceaero. Buenas tardes, me reconozco a que me interrumpis disculpas por la demanda de la presentación de esta moción. El motivo es por el acuerdo para los discursos generales del Estado para el año 2018. No pensaba de la moción, voy a hacer una explicación de la misma y los acuerdos a votar. ¿Vale? Como todos ya sabréis, hoy, día 28 de septiembre, se ha aprobado la renomación de los diputados en parte del Estado contra la violencia de Ceaero. Desde la aprobación del año integral contra la violencia de Ceaero, en el año 2004, con el gobierno de Zapatero, no se han hecho más avances en este sentido. Este pacto consta de 213 medidas y su presupuesto para los próximos cinco años es de unos de un millón de 10.000 millones de euros. Estas medidas van desde judiciales, educativas, culturales y laborales. Cierto que se trata de un pacto de mínimos en la que todos los parques políticos que han participado en estas medidas no han podido incorporar toda la responsabilidad. Por tanto, este pacto tiene unas medidas que lo que dan muchas cosas y pueden incluir mucho que hace él. Pero, de todas formas, a pesar de sus deficiencias, este pacto debemos entender que supone un avance. Un avance porque ha cambiado este pacto la definición que tenemos hasta el día de hoy de lo que es la violencia de Ceaero. Hasta ahora, la violencia de Ceaero era la violencia que se ejerce por las mujeres o sus exparejas o sus parejas o una víctima náutica. A partir de ahora, con este pacto, se incluyen otros tipos de violencia. Es decir, todas las violencias que se establecen en el convenio de Estado, que van desde la física, la psicológica, la sexual. Incluye la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de género, el acoso y la esterilización forzada. Además, también incluye como víctima de violencia de género a las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o sus exparejas, lo que ya supone un avance. Todos recordaréis el caso de Thor que enmova a sus hijos. Y ahora, por desgracia, después de seis meses de trabajo, llegas de pasto al Congreso y nace, pero nace muerto. Y el motivo no es otro que el señor Thor ha decidido prorogar los presupuestos generales de 2018, lo que supone que este pacto no hace su notación presupuestaria. Entonces, supone un retraso que la violación de estas 213 medidas, si no tenemos notación presupuestaria, difícilmente se puede llevar a cabo. Por todo ello, el grupo invasorianista propone para la aprobación los siguientes apuerzos. En primer lugar, solicitar al Gobierno que se aporten los plazos establecidos, dado que el pacto de Estado contra la violencia de género significa luchar contra un gravísimo asunto que afecta a las unidades de ustedes como ciudadanas. Solicitar también al Gobierno que ponga en funcionamiento las medidas adoptadas en el pacto de Estado contra la violencia de género, especialmente aquellas medidas que tienen que ver con las entidades locales de papel, quienes corresponden en el ámbito de la atención y protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. Solicitar al Gobierno que, de manera urgente, active y trasladen las partidas presupuestarias acordadas para la ejecución de los acuerdos del pacto, al conjunto de las administraciones implicadas, comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, camiones municipales y ayuntamientos. Por tanto, el trascado de esta moción y la aprobación al presidente del Gobierno, a la Administración de Salud y a los Servicios Sociales e Igualdad, así como al conjunto de ministerios implicados. Recordar que a día de hoy son 38 mujeres asesinadas, lo que van desde el 2017. Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Señora concejada, la verdad es que podemos coincidir en el fondo, no coincidimos en las formas. No coincidimos en las formas porque, bueno, la verdad es que la hacíamos un momento de otra parte, parece ser que no, porque todo viene de al mismo, entonces, claro, ya no lo he hecho en el fondo. Vamos a hablar primero de la finalización, vamos a hablar primero de los propósitos generales del Estado, y luego, hablamos de esto si quieren, porque mezclar chufras con peregrinas está muy bien, pero no es lo mismo. Entonces, el Partido Popular de Che, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y estoy seguro, porque no puedo hablar de su nombre, el Partido Popular, a nivel nacional, ¿está a favor de la protección de las mujeres? En estos casos, sí. Segurísimo. Pero al final, las medidas, todas las medidas, y usted lo sabe bien, porque está en el sector, usted lleva esas responsabilidades del Ayuntamiento, ¿cómo se nutren? ¿Cómo se implementan? ¿Cómo se ponen en marcha? Con presupuesto. Por tanto, está muy bien, si yo ya sé que es el argumentario que, no, pues que es más como otra de ustedes, pero, hombre, que me voy a mostrar decir que el señor Montoro, como va a prorrogar los presupuestos de 2017, por eso, poco más que es, ya, el diablo con, no sé, con cuernos, un tridente, no sé, por qué quiere el diablo, vamos a ser un poco serios, y no politicemos, no politicemos de forma noticia. ¿Por qué le digo esto? Mire, es muy sencillo. Usted está criticando que se van a prorrogar los presupuestos de 2017, a nivel estatal, y eso nos afecta a todos, y nos afecta especialmente en la financiación de esta financiación. Aquí hemos hablado de la cosa sobre ese tema. Y también les hemos dicho, ojo, cuando hablamos de financiación, hablemos de quién diseñó el procedimiento de financiación actual. No sé lo que va a recordar, seguro se acuerda. Pero dicho esto, hombre, va a prorrogar los presupuestos de 2017 porque no hay actores suficientes para sacarlo en 2018. Eso es evidente. ¿Me va a explicar usted, me va a decir usted, en qué participó en su día, qué facilidades, qué preocupación tenían ustedes, en este apartado, pero en otros, a la hora de aprobar los presupuestos de 2017? Es decir, ¿cómo ayudó su partido, el partido de la primera elección, al PSPB, cómo participó en los presupuestos? ¿Quiere que se lo diga? De ninguna manera. No negociaron con el gobierno. No se pidió nada. ¿Usted utiliza la licencia de decir que la cooperación es en el motor? Sí, pero ustedes han hecho. ¿Ustedes han intentado, intentado, negociar? ¿Han intentado conseguir cosas para los valencianos, las valencianas? ¿Han tenido un papel predominante, importante, decisivo, en el diseño de los presupuestos? Porque le puedo asegurar que hay partidos que sí que lo han hecho. PNV, etcétera, etcétera. Por tanto, hombre, está bien que esté de hecho la culpa, pero no me negará que ustedes no lo han hecho mucho. Ni PSPB, Comunidad Valenciana, ni Partido Socialista, ni Naciónal. No han querido. Yo a nivel nacional, le aseguro, porque no lo sé, pero a nivel económico sé perfectamente por qué. Y es porque están amenazados por un pacto. Y que, por lo caso ustedes, en la posición de víctimas, parece ser, en esto de la financiación, no funciona. Por tanto, no utilicemos, el tema de la financiación. Nos parece muy bien, a mí nos acuerdos, ahora hablaremos de ellos, pero no saque, no saque, el sanbenito, del señor Montoro, y del gobierno. Porque ahora, el gobierno de la naturaleza, es que seguro que usted va a estar de acuerdo, y que nos va a decir que lo van a hacer. Yo convence. Por tanto, antes de criticar algo, antes de hablar de algo, antes de instrumentalizar algo, habrá que venir con los avales, habrá que venir con un trabajo hecho. Yo lo he intentado. Es que no es así. Es que usted no ha hecho eso. Y saben que ha tenido la buena intensidad. Y que evidentemente, una negociación es difícil, y que evidentemente, no se puede llegar a lo que uno quiere, y que habrá que hacer concesiones por ambas partes. Pero lo mínimo es en paseo. Por tanto, no le admito esa crítica, en el que hemos sentido la palabra, no me sirve. Y ahora, y quitando esa politización que ha hecho usted ahí, que me llama la atención, que es una de ustedes, como lo había ocurrido hasta ahora, no le voy a decir bienvenida, espero que sea algo pasajero, y que quede en el recuerdo. Nos parecen bien los acuerdos. De todas maneras, parece ser que cuando ustedes relactan, cuando ustedes preparan las cosas, pues siempre van destinadas a un sentido determinado. Mira, mire, le tengo que decir que le agradezco su disculpa por el retraso. Es que el retraso ha sido que no lo hemos ido ahora. Y nos hemos quedado en la copia de un secretario. No me equivoco. O sea, no es un retraso, es que no ha llegado. Es una equivocación. La equivocación ha llegado a resumirlas. ¿No? Ha llegado. No llegando, ya le adelanto que estamos de acuerdo en muchas cosas. Pero vamos a mejorar. Fíjese usted. Entonces, bien, está muy bien, estamos de acuerdo. Creo que en eso es difícil que tengamos dificultades importantes. Pero como bien le decía antes, es que siempre hay para mí, pero no hay para dos. Es que todo viene del tema central. O sea, alguna responsabilidad de todos los ayuntamientos, alguna responsabilidad, algo podemos hacer desde la Consejería, desde la Generalitat Valenciana, o es que el gobierno valenciano no tiene a la que decir eso. Lo hago desde la crítica constitucional. Ahora verá por qué. Entonces, mire, el acuerdo 1, estamos a favor. Vamos a la pregunta de la ciudad. Acuerdo 2, también estamos a favor. Acuerdo 3, estamos a favor. Acuerdo 4, vamos a mejorar cosas. Vamos a ver si vamos al espíritu de la redacción. El acuerdo 4, lo he acordado de una manera. Vamos a poner que la Generalitat Valenciana y la Consejería de Competencias en este ámbito incorpore en partida presupuestaria evidentemente para los siguientes presupuestos o la omente o al menos la aplique directamente si se ha hecho, cosa que, espero recordar, no ha sido así, para acelerar, en la expresión, políticas de la defensa de la mujer. Evidentemente, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de un ámbito mucho más general, en particular, el tema de la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, ¿Se hace que era el punto 4 o el punto 3? No, me refiero a incorporar un nuevo punto 4. ¿Vale? Yo creo que es importante que miramos a Madrid, nos gusta pasar a lo que digo yo, que digo yo, pero no es perfecto. Vamos a bajar de lo que irá para abajo, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, creo que la Administración Autonómica y creo que la Administración Local y la Playa Rompello podemos hacer cosas. Bien, así sería nuestra reformulación, nuestra incorporación de un nuevo acuerdo 4 dentro de los que ustedes han planteado. Luego, como otro acuerdo 5, oiga, estamos, yo creo que todos concienciamos, todos, todos los concejales que estamos aquí hoy, de que la Administración la cercana, y creo que en este ámbito, se ha dicho en alguna ocasión, es el Ayuntamiento, es la local, vas por la calle, la mente le pregunta, pues bueno, yo tengo bastante relación con el tema de obras y pampereras, y bueno, pues hablando de las cosas, entonces al de rato, etc. Por tanto, vamos a arrancar por lo 5, vamos a mojarnos, vamos a ser valientes, vamos a ser solidarios, en esos tantos, y ahí no vamos a tener ningún tipo de misura, pero vamos a hacerlo. Nosotros planteamos que el Ayuntamiento de Cheste, y ya sabe que desde este momento, el Partido Popular de Cheste que estaría a favor, incluya, una cantidad de presupuesto del año siguiente, porque este ya lo hemos diseñado, para hacer el estudio de un proceso de medidas directas para atender a la mujer la laboralidad de Cheste. Digo un estudio, porque como viene en alguna ocasión el concejal de Compromís, me ha dicho, los estudios son importantes, efectivamente, vamos a estudiar en qué podemos incidir, en qué podemos mejorar, dónde podemos actuar para conseguir un mayor resultado, sobre el mínimo esfuerzo. me corrijo, no esfuerzo, de la máxima intensidad para la defensa de la mujer, en particular, el tema de Bancelor. Y por tanto, en ese sentido, una de las medidas que quisiéramos que se iniciase en esa comisión, en ese grupo de trabajo que se podría hacer, o en ese estudio que se podría llevar a cabo, es la adquisición de una enmienda de titularidad municipal para destinarla exclusivamente en casos de emergencia que ocurren de un día para el otro, por desgracia, para poder albergar a una persona en esta situación. Y esto no es un disasor, esto no es una ocurrencia, esto no es algo gratuito. Bien, el mayor problema que se tiene cuando hay violencia de género es que, en muchos casos, la mujer tiene que permanecer en su domicilio. Y permaneciendo en su domicilio, no tiene todas las medidas de protección correspondientes. Necesitamos a capas de entorno y en muchos casos, y por desgracia, incluso con los hijos que han visto ese maltrato, para que estén protegidas en mayor intensidad, en mayor medida. No estoy diciendo que compremos ya, no estoy diciendo en tal calidad, lo que estoy diciendo es, vamos a estudiarlo. Eso, conjuntamente con otras medidas. Creo que es una apuesta valiente, que es una apuesta que todos podemos compartir y que solamente aunque lo tengamos que utilizar por desgracia una vez, igual estamos volviendo la vida de una vez, incluso de sus hijos. Entonces, aquí no cabe la política, aquí cabe el sentido común y creo que sería más normal. y los demás actos que quedan están en un momento a favor, tanto la dada y la dada y la dada que incluye el gobierno de España, y la dada la encendada y la consejería de Iván. Muchas gracias. ¿Ainor? Sí, en cuanto a las presupuestos generales del Estado y a su prorrogación, no pensaba que se iban a ser tan aludidos ni tan atacados en ese aspecto, pero bueno, decir que obviamente un pacto tan importante, tan importante para las consejerías y para la defensa de la violencia de generos, deberíamos hacer por lo menos el esfuerzo o al menos de habilitar proyectos extraordinarios por parte del Estado que se hubiera preocupado de llevar a cabo este pacto, porque estamos bien votando, pero si no lo dotamos de dinero, ¿qué sentido tiene el esfuerzo que hay atrás? No tiene ningún sentido. Eso sería como tirar todo su trabajo por la borda, es que ¿para qué tenamos a todos los políticos de todos los partidos presentando enmiendas, medidas, intentando que se viera a un acuerdo o un acuerdo que además encima no cumple las expectativas de todos los partidos? Pero bueno, fuera de eso no tengo ningún inconveniente en incorporar esta moción, los puntos que han nombrado, veo que por nuestra parte a nivel local hay una implicación plena en este sentido y por nuestra parte desde el Ayuntamiento. Por supuesto, todo lo que sea en beneficio de las mujeres matratadas y de erradicar la violencia de género puedan seguir las movimientos. y de las otras ¿por qué? ¿Por qué? Ángeles, apelante. ¿Para? ¿Perdón. Ape, os apelantes. ¿Tienes una vez más? ¿O mal? Bueno, todos los próximos puntos se incorporaría en la OEA, sería el estudio, ¿vale? Podríamos una política de la OEA. Tenemos que pensar algo de todo. Sería incorporar La Generalitat, Parenciana y la Cancillería, que es una resonancia, porque en este ámbito se coropore a partir de los procesos para acelerar políticas en defensa de la mujer. Esto es una última pregunta. ¿Acelerar? Sí, pero vosotros queríamos hacer una así como singular. El otro acuerdo sería que el Ayuntamiento de Cheste inicie un proceso de estudio de medidas en defensa de la mujer, centrándose en la viabilidad de adquirir una vivienda y que esta sería de pluralidad municipal para despegarla exclusivamente para alojar en casos de extrema excepción. Perdonadme esta relación, ¿no? La gente lo lleva a la casa. No, no, no. La gente lo lleva a la casa. No, no. El estudio. El estudio, recuerdo lo que te digo, lo de la casa. A vos, que le digo a la casa. Lo de la casa. La casa es publicado, pero no porque no es la casa, sino a la gente que la aprobó en de los servicios sociales, pero yo te diría que no lo pensamos en la versión, no porque no logramos estar, sino porque sigue dificultad. Es que si a un día pronto yo se lo puedo decir, si se sabe que hay una vivienda que no se ha venido a la venta y la has publicado, a lo mejor es contraproducente absolutamente para la vivienda, pero es que peterles defender, no se preocupo, yo sí que mandaría el estudio para poner alguna medida. La vivienda de... La vivienda de... Por eso dejamos el estudio de... Eso te va a terminar en caminar a seguir. Sí, pero incluso sí que no nos da ayer, mantén que... Si no se les da cada... La vivienda de vivienda. Exactamente, sí creo que está agregando la vivienda. La vivienda de vivienda, ¿eh? La vivienda de vivienda. La vivienda de vivienda de vivienda. Sí, pero sí que es lo que significa para los vieses. Y hay que tener las generadas que nos dicen que si, por lo contrario, en un momento de tecnólogos no es que está agregando esa voz. Es que claro, no solamente nos ha comparecido a la paciencia. Y en ITA se evitas también la fotografía de esa actitud. Votos, votos a favor. Vale, entonces nos vamos al punto 9, ya pasamos al punto 10, robo se pregunta, robo se pregunta es primero de la actitud. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, va a ser un nuevo, pero tenemos un agradecimiento. Gracias por su invitación a participar y a colaborar en el estudio, en la inauguración, al menos de estar d'acord o no en el tema de la contratación y las pujas carácterísticas. Por ejemplo, falta fea y el tema de mantenimiento de las órdenes verdes, ¿quién es la identidad? Nosotros es la primera vez que ocurrís en esta legislatura que nos criden, es importante que nos abrimos desgracias. Yo pensé que lo he comentado así en diversas ocasiones. Cada vez que nos abrimos desgracias y nos abrimos públicamente, la petición es que nos abrimos a correr y nos abrimos por la participación que ven en cara a las que nos proporciona en este sentido. Pero eso no tendrá así, tanto a compromiso como a los representantes de esta reunión. En segundo lugar, sí que queríamos hacer una pregunta, señor alcalde. La primera sería si considera que la función de la policía local de Cheste es importante en el desempeño de su lado. Perdona, no te he escuchado. ¿La policía de Cheste? Si considera, señor alcalde, que la función de la policía local de Cheste es importante en la comunidad. Que si la función de la policía local de Cheste es importante en la comunidad. Pues sí. Pero ya empezamos, le damos más a cabo de sus preguntas. ¿La convención de Cheste? ¿Perdón? Como al conjunto de ciudadanía en otras ocasiones ha llamado a los concejales del Partido Popular o alguno de ellos para pactar, hablar, debatir sobre la situación de la plantilla, sobre los retos en sus servicios o sobre nuevas presiones de recursos humanos? Y si la contestación es negativa, nos gustaría saber cuál ha sido el motivo. Como usted nos insta a que le ha costado las preguntas, le adelanto a la tercera. Si no nos han llamado, si entiende que es importante y en todo caso, pues bueno, tienen esa decisión. Todos los pasos que están ustedes llevando a cabo creen que son los correctos. Han encontrado un problema en los mismos. Muchas gracias. Bueno. Pues le he llamado a ustedes las mismas veces que ustedes han mostrado interés sobre esta materia. Y no me han trasladado nunca su interés en algo particular de este tema. Yo, con la oposición, os consta a todos que cuando le he tenido alguna cosa que explicar, pues yo soy de mi madre. No me doy minés, no me doy minés, no me doy minés, etc. Y no tengo ni más mínimo nombre de las prendas en ello, pero que es la norma y la dinámica. Luego, por otra parte, el tema de la policía, desde el primer punto, me gustaría que me especificaras más pues qué problemas es que hemos encontrado. No sé, no se ha querido hacer referencia. Lo que hemos hecho últimamente, lo explicamos en un pleno, pues sacar una oferta de empleo público. Bueno, perdón, no voy a hablar de lo que también antes. Hemos creado una patria de inspector, que es el marcado de ley, que cada quince agentes teníamos que crear una patria de inspector, sobre la ley de coordinación. Y luego hemos procedido a su apertura con una comisión de servicio, con el resto de plazas que estaban vacantes. Luego, paralelamente, ya se ha acabado también la oferta de empleo público para cumplirlas estas como dos mandas. Es decir, primero hemos usado el servicio, que es lo que te permite provisionalidad, y ya se ha hecho la providencia de la alcaldía para cumplirlas definitivamente. Eso, entonces, no veo ningún problema ahí, sencillamente. Entonces, el periodo popular, no lo entiendo bien. Debe descender, en particular, que ya habla, que no han encontrado problemas en ese procedimiento, en la misma negociación todo el mundo está de acuerdo, y... ¿Va a superar dudas, por decir una frase coloquial? Eh, José, mira, aquí esto, los juegos y preguntas, no es un cuestionario de uno de una de otra de otra. Hacemos reflexiones y luego se contesta. Entonces, no es un debate, como tal, se hace una pregunta y tal, se hace otra. ¿Vale? Entonces, haz tus juegos y preguntas y vamos a responder. Y se hace como se puede venir. La pregunta es muy sencilla. Una pregunta, para que sea completa, tiene que tener... Es que, es como lo que decías antes de la legalidad. O sí, o no. Pues que siempre la cosa tiene sus matices. Hay cosas que van a tener que estar más de acuerdo, la gente tiene que estar menos de acuerdo. La posición, desde luego, del grupo de gobierno que tenemos es hacer lo que hemos hecho. Es cubrir con... Eh... Hemos creado la plaza. Hemos cubierto con comisiones de servicio. Y ahora sacamos la justicia dentro del público, para que se cubran con... El índice de la cooperación. ¿Marcamos más preguntas? ¿No? Pues nosotros pasamos a las preguntas del público. ¿Se levanta la sesión? Sí. Muchas gracias. Sí. Eh... José. José. Mira, sobre lo de los informes favorables de intervención a gastos. Por ejemplo, en 20 kilómetros a la redonda, la gasolinera más barata está en Manises. Ahora mismo. Hoy. Ahora. Ya. Eh... Está el litro de 95, dos céntimos más barato que el de la bodega. Un depósito de 50 litros te ahorrarías un euro. A un consumo de cuatro litros y medio, gastarías, gastarías dos litros en ir y volver. O sea, que te gastarías más llenando el depósito en ir y volver que lo que te ahorras en dinero ya sin contar el desgrace del vehículo. Que creo que estos números a lo mejor la intervención no los ha tenido en cuenta. Es posible. Y por eso hay disparidad de informes. Entonces, en cuanto a lo que has dicho de que la ley hay que cumplirla siempre. Eh... Siempre, pero todos. Todos y todas las leyes. Eh... Porque me choca mucho que de un partido con 700 imputados o encarcelados por casos de corrupción. Venga aquello de que hay que cumplir la ley cuando ellos no la han cumplido siempre. Y es más, siguen sin cumplirla. Siguen sin cumplir ni la ley ni la Constitución. Ejemplo. Amnistía fiscal de Montoro, que siempre sale en este pleno. Anticonstitucional. Le ahorro dinero a mis amiguitos. Luego llega el constitucional, me lo rechaza, pero mis amiguitos ya se han ahorrado dinero que iban destinados a todos los españoles. Más incumplimientos de la Constitución por parte del Gobierno de ahora y de los anteriores. Vivienda digna. Actualmente el Partido Popular es conocido como el partido de los desahucios. Incumple la Constitución. Trabajo digno y salario digno. Con el Partido Popular se han multiplicado los trabajadores asalariados que están cerca o por debajo del umbral de la pobreza. ¿Eso es con tu pregunta? Sí, con el Partido Popular y con su reforma laboral. Inés, si tienes los datos del Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, datos europeos y datos de todas las asociaciones que hay. Con el Partido Popular incumple la Constitución. Otra forma oculta de incumplir con la ley o de no cumplir las leyes que tiene el Partido Popular. Ley de memoria histórica. No la doto de presupuesto. Como no tiene presupuesto, no la puedo cumplir. Ese es el Partido Popular el que dice que las leyes hay que cumplirlas todas menos las que a ellos no les interesa cumplir. Y que la Constitución hay que cumplirla menos cuando a ellos no les interesa cumplirlas. La última del Partido Popular en el Senado. Rechazar un recurso al Tribunal Constitucional sobre el Zeta. Partido Popular con sus socios de gobierno. Y no recuerdo si el PSOE también ha votado en contra de ese recurso. No lo recuerdo. Pero el Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra de ese recurso. Algo que puede ser inconstitucional, se recura el Constitucional. Y el Partido Popular no quiere llevarlo al Constitucional por si es anticonstitucional. Así no tienen que cumplir la Constitución. Y eso es el Partido Popular el que dice que hay que cumplir las leyes, pero es el primero que no las cumple. Entonces, antes de decirlo aquí, se dice en Madrid. Y se coge al señor Rajoy y se dice, señor Rajoy, vamos a cumplir la ley. Otra cosa, que es que siempre sale el señor Montoro y no se negocia con el señor Montoro financiación y tal. El señor Montoro, en los presupuestos que estaba negociando con PNU y con Canarios, los sobornó con dinero. Se fue al PNU y dijo, toma y me votas. Y se fue al señor de Canarias y dijo, toma y me votas. Y no se preocupa en negociar ni con el PSPV, ni con Compromís, ni con el PSOE siquiera. Porque el Partido Popular está acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta y no negocia soborna. Y sabía que a lo mejor aquí en la Comunidad Valenciana no era importante para aprobar los presupuestos. En el País Vasco les rí pasta y de paso callo las posibles goces independentistas que pueda haber o las mitigo con el PNV. Y en Canarias les rí pasta, que los pobrecillos también están muy lejos y la necesitan. Y aquí, en la Comunidad Valenciana, nos tienen como un cero a la izquierda. Sin que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana haga nada. Nada, nada, ni protesta, ni se queja. Y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana debería luchar un poquito por la Comunidad Valenciana. Le has hecho otra vez la culpa al Gobierno o al tripartito que está en el Gobierno. Sin embargo, nosotros no. Cuando el Partido Popular de la Comunidad Valenciana vota en contra de los presupuestos, los tumba. Pero es más fácil hacer caso a lo que dicen en Madrid que intentar trabajar por la gente de Valencia. Y eso es lo que hace el Partido Popular, José. Entonces, déjate de demagogia. Primero barre tu casa y cuando te das tu casa barridita, pide a los demás que barran la suya. Porque aquí, y lo han dicho, los informes son contradictorios. Tanto de intervención en un sentido y del secretario del Ayuntamiento en otro sentido. Porque la ley se interpreta. Se interpreta. La ley no es blanco o negro. A ti te denuncian por robar. Si detienes del juez que te toque, te pueden caer diez años de cárcel o te pueden absolver. Con las mismas pruebas, los mismos textos. Porque la ley se interpreta. Los jueces la interpretan. Las personas la interpretamos. La intervención la interpreta de una forma y el secretario de otra. Ya está. No te tienes que poner así. Simplemente cógete las facturitas, que es lo que te han dicho. Te las estudias o las estudiáis. Y diréis, sería algo raro. Y es así de sencillo. Y a lo que iba de incumplimientos inconstitucionales. Tema vivienda. Aquí en Cheste, hace ya tiempo que hay una chica que está dispuesta a pagar un alquiler. Pero no tiene vivienda. Ni para ella, ni para sus dos hijos. El ayuntamiento no tiene vivienda social. No se ha preocupado nunca por ello. Nunca. Nunca desde el principio de la democracia. Desde Matías. Se han hecho VPO, se ha hecho tal. Pero el ayuntamiento no se ha dotado de una serie de viviendas que a lo mejor tampoco hacían falta para estos casos. Y entonces nos encontramos. Es un caso particular. Es una chica con dos niños. Y se agrava por los dos niños. Porque esta chica, si se queda en la calle, servicios sociales le puede retirar la tutela de los menores. Evidentemente. Sin tener culpa a ella. Y es un incumplimiento de la, bajo un punto de vista de la Constitución, el que esta persona no pueda tener, pudiendo pagar, acceso a una vivienda digna. Porque en este ayuntamiento no se dispone de eso. Habiendo viviendas vacías de bancos y edificios abandonados. Sin terminar de bancos. El Partido Popular, en Alfafá, si no recuerdo mal. La alcaldesa, en 2011 y 2012, expropiaba a los bancos el usufructo de viviendas desahuciadas. Y concedía alquileres sociales a los vecinos que lo necesitaban. Y lo hacía. Del Partido Popular. Y está ahí. Salió en las noticias y salió en todo. ¿Tiene que haber algún sistema, algún medio, algo, algún resquicio legal que al Ayuntamiento de Chester le permita hacer eso? ¿Hay una ley de vivienda nueva en la comunidad? Sí, pero estamos en ello. Pero hay gente que sí. La última ley que hemos tenido con la gente de la PAC, la última ya, que estuvimos en los servicios sociales en el mismo, en ello, hemos quedado ya que, con la ley, y si quieres que con esto también, queramos iniciar una reflexión sobre. Vamos a pillar lo más fácil. Lo de fácil nada. Vamos a ver con qué podemos hacer. La idea, desde luego, lo despojía Ramos en este momento, vamos, es decir, oye, pero vamos, estamos recopilando información de otros lugares para ver por donde empezamos. Primero vamos a buscar interlocutores válidos. Porque tú sabes muy bien que los directores de los bancos que aquí no son interlocutores no Ramos. Entonces estamos en el proceso de interlocutores válidos y ver qué procedimiento me dijo David, la gente de la PAC, que esperásemos un momento que hubiera un estudio de campeonato y a partir de ahí nos ponemos a él. Y consultar a la Generalitat, a la nueva ley de vivienda, si hay alguna posibilidad legal de ya, o sea, directamente escoger, tengo aquí un edificio abandonado a mitad de construir, que además es un peligro para la gente. ¿Qué posibilidad tengo de expropiar eso, terminar de construirlo yo y habilitar eso en un plazo de un par de años? Por ejemplo, es que se puede hacer mucho con un poquito. Eso es el tema de la PAC. Lo que pasa ahora, vamos a ver, el problema está muy concreto, no es un caso que tenemos nosotros. Casos muy particulares de personas a las que nadie les quiere alquilar, no es que no haya viviendas, es que nadie les quiere alquilar. Es un problema de solidaridad. Nadie les quiere alquilar. Y os he dado cuenta de eso es difícilísimo. Que teníamos que tener, no solamente para hombres, tres viviendas en lugares distintos de Cheste, no un edificio completo, ¿vale?, sino tres o cuatro viviendas para emergencia, eso sí por hecho. Vamos a ver cómo no nos va a enfrentar. Igual no tenemos que expropiar barcos, sino hablar o buscar tres o cuatro sitios, donde tener, ¿eh?, y ver cómo lo titulamos eso. Pero que nos vamos a hacer de ahí de otra vez. De nuevo, ¿eh?, porque ya nos pusimos a sufría. Se que se trabaja el judío. Tenemos ya las funciones, tenemos las fechas, y estas indicadas, si quieres, a ver vosotros. Y hay casos, porque es un tema con la religión. ¿Qué pasa? Ya lo sé. El caso de esta chica es un caso que me parece grave, porque tiene dos hijos, el problema es que ya no sé. En las casas que ha estado, no paga el alquiler, porque no tiene ingreso. Entonces, claro, nadie le quiere alquilar. Por lo tanto, la gente tiene casas, y prefieren tener las muchas veces cerradas, que meter a una persona que, además de que no te va a pagar el alquiler, pues seguramente no va ni a inviar a dejadamente. Ese caso es grave, pero hay un caso de una persona, Tania, que tiene seis hijos en el E. No les nombres. Me da igual, porque es público. Que están viviendo en una caravana. Y solo sé, pero ¿qué pasa? Que esta chica sale en redes sociales. Tenemos muchos casos que lo quiero decir. Sí, sé que hay muchos casos. Esta chica sale en redes sociales y parece que es el único problema. Hay más. Sé que hay muchos problemas. Solucionar esta persona con seis hijos que vive en una caravana, en una parcela, pues para mí es mucho más grave. Lo que pasa es que sí, que tiene marido y no está en redes sociales. Quiero decir que hay muchos casos, pero la capacidad de un ayuntamiento para poder solucionarlos es límite. Y tengo una última... No, pero hay más. Y otra cosa. Es que hay cosas que desconfiamos. Y algunos de ellos, como desconfiamos, hace falta conocerlas. Por ejemplo, las viviendas sociales. En el caso de que los tuvieses, que bueno, que vienes para los vienes, ya lo hemos de tener en redes sociales. Sí, cerca de los vienes. ¿Sabes? Es decir, es un trabajo modernismo, que no se puede hablar aquí, ni el de que ha dicho bien ni el de nadie. Porque la problemática de la persona que la apoye es tan intensa y de dar consideración, que no se puede decir que han dado una vivienda a nosotros. Pero esto no se ha dado nada. Como mucho, aportabilizarlas durante las empresas, que es lo que mata la ley. Las leyes no las marcan para nosotros. Hay una serie de predeterminaciones y servicios sociales, para ayudas y para todo, que no las marcan político. Estaría que vale. Tú no puedes ver a quien quieres, a quien quieres. Hay toda una serie de parámetros, que determinan, y esto ya lo podéis hablar con los conceptos anteriores, que es igual que yo. ¿Eh? Yo no estaba seguido a tope, como nunca. Pero hay una serie de parámetros que lo esperan. Y que nunca los puedes hablar. Y que está la libertad de las personas por encima de cualquier cosa. Y que hay personas que están en servicios de vida toda la vida. Entonces, que de estos temas no se puede hablar de cualquier manera, ¿vale? Que necesitaríamos unos tres pisos totalmente de acuerdo. Vamos a ver con los dos. ¿Vale? Inicimos el procedimiento. Pero luego ya, el que tengamos respuestas definitivas para determinadas familias, es imposible, porque esas familias no tienen respuestas definitivas, porque usan con su propia forma de vida, y porque habiendo sido advertida en un montón de condiciones, continúan en la misma situación. Esto es un seguro de la actividad. No. No me parece que... No, yo ahora... Parece que sí. Y lo último, me gustaría saber si el Teatro Liceo tiene licencia de actividad. Sí. Ya está el informe de seguridad hecho todo conforme y si tiene un seguro de responsabilidad civil y desde cuándo. La fecha exacta no te la puedo decir, pero te puedo decir desde que nosotros lo hemos abierto, que después de que se acabaron las hojas estaba en récord. Eso no significa que tuviera la licencia de todo, estaba en tramitación. Entonces, está soportado y hay cobertura conteniendo el informe del ingeniero que dice que está todo en la nueva ley, te lo puedo especificar si te interesa, pero ha habido cobertura, pero ahora ya, si no recuerdo mal, fue la semana pasada anterior, ya estaba en total total. Legalmente, ya está. Lo único que, la única pega que me puso la de enreditar a la obra que se había hecho dentro del arquitecto y la sociedad del Liceo, fue retranquear una cosa. Eso es lo único que había que hacer. Y si no, estoy engañado, esa puerta se retranqueó. Mira, creo, no tengo otra comilla. Pero me refiero que ya está toda la documentación en regla. Y lo de parte del salón que está interpretando, las actividades que se hacen ahí, y el Seguro de Recepción del Ayuntamiento, las cubre. Y ahí es certificado, además, que hay que ser un millón otro día para eso. Ya, el Seguro de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento cubre todos los daños a terceros que se produzcan por los eventos que organiza el Ayuntamiento en edificios municipales y en edificios alquilados por el Ayuntamiento, que es el caso de este. Hay un informe de MAFRE, que en este caso sigue teniendo este seguro MAFRE, informando que se cubre. Seguro de Responsabilidad Civil, seguro de incendios y tal. Tiene directamente el propio teatro. Tal y que está informado. El teatro tiene todo lo que es el aforo de abajo accesibilidad, que es lo que la ley marca. Donde no hay accesibilidad es en el gallinero. Pero se diría eso y nos limita el aforo a 100 metros cuadrados. Por eso, no sé si os habéis dado cuenta, hay una pared que separa la mitad del gallinero. Ahí hay problemas con las escaleras. No era esa escalera, que no era suficiente para el aforo que tenían. Teníamos un poco otras posibilidades. O hacías la escalera más fácil, por lo cual te quedabas el vestibulo, o reducías el número de localidades. Se redujo el número de localidades y entonces ya hubo. No, pero yo era solo las obras... Si a efectos administrativos estaba todo ya en regla y estaba todo conforme a ley. La pregunta era simplemente esa. Si está todo ya conforme a ley, está todo conforme a ley y ya está. Como sabes, la presentación es el sábado. Sí, sí, ya lo sé. Exactamente, porque este año muchos, y hemos mirado muy mucho, no incumpliendo la normativa. Exacto. Era la preocupación porque se puede pasar cualquier cosa y... En todas las edades que se han metido, cumple la normativa, el teatro la cumple y no hay ningún problema, por suerte. De todas formas, será de los teatros que más cumple la normativa en los alrededores. Por eso me da igual. Porque no ha presibilidad a todas las puntacas de muchos teatros activos que no la pierden. Pero bueno, que importa quién es este, no es el de Buñuelo, es el de... La punta. Claro. Tienes más, por dos. Ángel. Sí, por dos, por dos. Primera. Para este tipo de casos de emergencia, cuando yo había querido que ya éramos pobres, había un indicio que llamábamos la beneficencia, que se dedicaba para los casos de emergencia y casos de este tipo. Ahora somos ricos, si lo tenemos donde queda la gente que necesita, en un momento determinado, para una emergencia, una... Es decir, una contradicción. El edificio, el ayuntamiento, son los regalos telefónicos, que por eso tenemos a los centros de ahí. Y no tenemos muchos servicios para recoger, ni a tan segundes, para llamar por la calle, ni caso de este tipo, nada para recoger. Es decir, una contradicción, que somos ricos, no tenemos, entonces, a muy pobres, sin que queremos. Otra expresión. El día de la sala de Castillo, sobre los recogidos, los refugiados, o como me queréis llamar, yo tomei conciencia de una cosa que me parece importante, porque en los centros siempre han habido, creo yo, que nos he confundido, una figura que es el cronista, que para coincidiendo en todo lo que se está entendiendo del cuerpo. A mí me causó mucha sorpresa cuando dicen que no hay nada que recoja eso. Es decir, que los cronistas que han ido, o no hay, no han recogido esa parte de la historia. Pero yo es que pregunto al momento, si en este momento el cronista, o si no creo, que ponga esa figura en la que alguna persona, que haga ese estudio, no solo ese, sino que vaya recogiendo y que investigue, para que tengan esa memoria colectiva del cuerpo. Que es que esa figura existía, y no sé si no existe. Una persona, que es el cronista, que recoge todo lo que vamos teniendo, que vamos teniendo el cuerpo, y va a ser una cronista. Y cuando tú le presentas algo, recurres a eso, y siempre tienes ese archivo ahí, vivo. Y las cosas que han pasado, que hay un momento determinado, y eso es lo que yo quería. Lo del cronista, bueno, a ver, el cronista yo creo que al principio del siglo XX, el siglo XIX tenía un sentido, porque no hay los medios electrónicos que hay ahora, que registran cualquier cosa, entonces había que tener que haber alguien, aunque se sistematizara. Ahora, aunque se explora alguna persona, todos los estudiadores de la leche este, que los que yo no pude hablar, están más interesados en proyectos concretos. Es decir, participando a través de la Comisión de Patrimonio, que está haciendo foco en cosas más particulares. Un cronista como tal, es algo que hoy en día creo que encuentras en cualquier cosa que quieras investigar, está en Internet, o quiero decir, no hace falta la figura, en mi opinión, como común. Pero lo que nos ha sucedido es que están tratando tanto. Pero que va a decir, nos ha disinclado. Nos ha disinclado. No es igual que nos ha disinclado. En plan, nos ha disinclado, no es el presidente de la administración. Es que yo he dispuesto a pensar que en un momento determinado se puede encontrar lo que ha pasado hace 20 años, que se ha trabajado acá. Pero es que es un gran licencia, es un gran licencia. ¿Es lo que está pasando ahora y después no tiene la revolución? Esas cosas están, escúchame, se están trabajando a través de la transición del patrimonio, que hay historiadores de todo tipo, y se van a trabajar en áreas concretas. Se van a superar, por ejemplo, a la cuestión de los hostias, porque están haciendo muchísimas cosas más que están en marcha. Pero son por parciales. Más que un elemento de tiempo. Es una cuestión de foquias. ¿Cuándo fue el último con esta excepción? Con Raimundo y fue el que yo sepa, vamos, por dentro. ¿Dónde me gusta? El... ¿Marín? Exacto. ¿Marín? Yo solamente estaba Vicente Martínez, que era periodista, bueno, que colaboraba, y él, yo creo que él recogió muchos sucesos. Pero, yo creo que cronista oficial, no es una figura que eso exista, y yo, no sabría decir, si tenemos aquí en el ayuntamiento, te consta que tengamos algún libro que recoja... Sí, tenemos una crónica que abarca desde 1900 hasta... 1960 años o 70 años, pero es que al final es una descripción... se inaugura la fuente de Zara, ¿sabes? Pues casi no es... Es que me parece que aporta más valor añadido lo que se está trabajando ahora, sinceramente te lo digo. Pero de todas maneras, cuando la persona que haga esa palina, que sea la persona que va a ir a la fiesta, su aportecimiento en la historia, que se quede, y que lo siga, y que lo siga, y las cosas que nos pueden hacer, nos cuentan, ¿no? y la señora Rosa, Ángel, ¿está? ¿está? ¿no? No tenemos que saber la beneficencia, pero el ayuntamiento, el ayuntamiento, paga la beneficencia a las personas, ¿vale? Pagamos medidas de personas, durante más de una semana, pagamos encierros, o sea, desde servicios sociales, el campo, el informe, todas las cosas que se hacen, desde servicios sociales, no va a caer. Lo diría yo también, es inmensa. Nos parece que todo, todavía es poco, ¿vale? Que nos parece que es poco, el dinero que hay, para ayudar a la familia, se pagan alquileres, se pagan recibos de bus, todo eso, la asistencia social, o sea, todo lo que controlamos, nos puede pasar alguna cosa, pero todas las veces, hay que irse aciende, el problema de la pandemia, es una fiesta para otras personas, pero también están datos, son problemas crónicos, que no se absorbe yo, con una vivienda, son crónicos, porque los deberías de la iglesia, o sea que se compren esta, en la misma situación del día, en la misma situación del día, Entonces, claro, es muy complicado, muy complicado, pero, que es decir, hace nada hemos estado pagando, la comida de un señor, hasta el 11 de septiembre, desde los 11, en el sol, personas sin casa, que las hemos llevado en el pueblo, y les hemos pagado la casa, y la noche, transsegúntes, los que pagamos el billete, o sea, aquí se hace un sorprendente, pero lo que sería mejor, a la de su psicólogo, también, no, en Sergio Socialista, hay que ir por la psicóloga, en el derecho, que hay que irse a la provincia, o sea, que estáis en 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 la provincia, que los dos habéis dicho que necesiten un psicólogo, que los dos habéis dicho, que necesitan un psicólogo, que los dos habéis dicho, que necesiten un psicólogo, o por penaltas.